¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que es viernes! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos todos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Café TV su revista familiar. Más importante ya decimos nosotros, ¿no? No, mentira. No, se te ocurra decir que faltan dos días. ¿Cómo que no? No se te ocurra decir que faltan dos días. Faltan dos días para el día más importante del año y ese es... Dos días. El 25 de febrero, mi cumpleaños por supuesto que no, mentira. Estamos bromeando pero sí es verdad. En dos días es mi cumpleaños. Así que espero esta tarde tener almuerzo gratis y el lunes también ya procede post cumpleaños. Sí, sí, todos los días que usted quiera. Cualquier cosita será bien recibida. En Ambato es con correazos. Tenemos que hacerlo. Pero usted tiene que adaptarse también a la gente. Amelina también es ambateña. Tenemos que adaptarnos al equipo. Oiga, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Somos ya líderes a esta hora. Somos líderes. Así que por favor les decimos que nos sigan siempre. Son dos horas de entretenimiento, pero no solo entretenimiento sino que tenemos muchísimas noticias también que le ayudarán para su vida familiar, para el fin de semana. En este caso estamos con una agenda cargadísima. Vivane. 10 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Le recordamos que las líneas están habilitadas, el contacto telefónico y por supuesto a través de las redes sociales. Y hoy le planteamos la pregunta del día. ¿Qué va a ser durante este fin de semana? ¿Quiere recomendarnos alguna actividad en su provincia? Llámenos, cuéntenos para ver si es que otra persona se interesa y le acompaña o también se encuentra por ahí. Excelente energía con la que arrancamos de esta mañana, este viernes. Acaba la semana. Así que pensar qué hacer sábado, qué hacer domingo, pues muchas opciones tenemos en nuestro país. Así que le invitamos a disfrutar. Póngase cómodo o si está por ahí preparando ya, bueno, no es hora del almuerzo, recién es hora de desayuno. Aunque 10 y media de las personas en casa a la media mañana ya comienzan a pensar ¿qué haré de almuerzo el día de hoy? ¿Qué cocino? ¿Usted qué le gusta? ¿Cuál es su plato preferido? ¿Mi plato? Uy, el que más me gusta. El que más me gusta. Arroz con huevo frito y atún. Arroz con gafas. Arroz con gafas y atún. Basta. Qué rico. Platazo. Y en la lata. No, tampoco. En plato hondo, en plato de sopa y con cucharas, señores. Así se come. Qué bien puesto. Qué rico. Sabes que me dio un toco. Muy buenos días, amigos, amigas de Café TV. Nosotros estamos empezando con mucha energía y no por ser viernes, sino porque simplemente los tenemos a ustedes como invitados. ¿Por qué no estar felices si vamos a tener la mejor compañía que es de ustedes? Por supuesto, su televisión pública. Tenemos muchos invitados. Tenemos teatro, además, amigos, compañeros. Para todos ustedes tendremos teatro. Hablaremos sobre una carrera artística de un músico muy conocido de aquí del país. Así que no se puede perder este programa. Hablaremos de museos también. Eso, entre otras cosas. Hablaremos de museos, de diversión. Eso bien es cultural, me parece. Eso bien es un poco cultural. Porque va a haber mucho de teatro, de obras. De cine también. De cine. También vamos a leer. Hay un montón de cosas buenísimas, así que les decimos que no se muevan. ¿Qué pasó un 23 de febrero? Ahí les quiero ver. Es que nadie va a saber. Yo sé. Yo sé qué va a pasar un 23 de febrero. ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Mirela Cheza, nuestra representante ecuatoriana, que está participando en Viña del Mar, hoy en la noche tiene su segunda presentación. Y si gana, pásala a final que se desarrollará el día domingo. Así que todos los ecuatorianos, hacer fuerza por redes sociales. Mandémosle un mensajito de apoyo. Tenemos también un pequeño video de ella que conversamos sobre su experiencia en Viña del Mar. También tenemos las imágenes de lo que fue su primera presentación. Pero es importantísimo el apoyo de todos los ecuatorianos a través de las redes sociales. Así que busquen ya Mirela Cheza en todas las redes sociales y mandémosle un mensajito de apoyo. Eso va a pasar hoy. No sé qué pasó hoy. Oye, pero le fue súper bien, ¿no? Habría que recordarle un poco a la gente. Se presentó antes de ayer en el Festival de Viña del Mar, el festival más importante de Latinoamérica. Un público muy exigente, ¿no? Un público muy exigente. Le dicen El Monstro, a la Quinta Vergara. Así se llama el sitio donde se presentan. Y tuvo un puntaje de 6.0 sobre 7. Es decir, altísimo, el más alto de ese día. Así que tenemos muchísima esperanza de que ella siga pasando de ronda. ¿En qué categoría se encuentra ella participando? No, es una competencia internacional que participan con una canción. En este caso, a ver si la ponemos, ella participa con... Deja que te lleve la corriente. Buena canción. Deja que te lleve la corriente. Es muy buena canción. Esa era la mejor de las suertes a esta compatriota que nos está representando muy dignamente por allá en la Quinta Vergara. Canta muy bien, Canta muy bien, La Virela. ¿Qué más sucedió el día de hoy? Oigan, a ver, pero 1.455. Yo le digo, yo le digo. 1.455. Yo le digo, a ver. Gutenberg. Muy bien, a ver qué hizo Gutenberg. Imprimió la primera Biblia en imprenta. Bien, excelente, lo supo. Imagínense, hace tanto tiempo se imprimió el libro más leído de la historia de la humanidad y más veces impreso. ¿Sabes cuál es el libro más leído de la humanidad? Con más interpretaciones también. Después de la Biblia. ¿Cuál? El terruño. El almanaque. El almanaque. El almanaque. No, no, no. Es una broma. Es una broma. ¿Quién no tuvo un terruño en casa? O Patito Le. Patito Le. Tuvimos ese problema. Nacho Le. El problema fue que teníamos el terruño, ¿no? Porque, claro, había un montón de información que uno luego va viendo y no ha sido, pues, tan real. No me veo. Como nos iba diciendo. Es como Wikipedia que usted puede editar. Terminó siendo un poco así y luego uno va creciendo y se da cuenta que ciertas cosas no han sido tan, tan literales, como decía el terruño. Pero, bueno, fue parte de nosotros los informes. Nos conectamos ya. A mí. Tenemos a la familia. El resto de la familia de Cameles ya conectaditos. Véngase por acá. A mí, muy buenos días, viernes. A mí, Lina. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está en esa energía? Vamos primero con Gami. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Les estaba escuchando un poco de lo que decían. Yo pensé que me iban a decir que uno de los libros más leídos era 50 sombras de Grey. Me dicen por aquí. Ese es el suyo, pero. Se lo va leyendo 50 veces también. 50 veces te has leído también el libro. Pero lo importante es leer, chicos. Eso es lo más importante. Motivar la lectura en todos los ecuatorianos. Que, por cierto, estamos muy bajos en ese ámbito. ¿Cómo están ustedes en la mañana? Bueno, quienes ingresaron a trabajar en realidad se toparon con una pequeña lluvia, pero les cuento que aquí en el centro de Quito ya está un poquito de sol. Vinimos y estaba lloviendo también, pero ahorita de la nada salió el sol. ¿Qué les parece? Espectacular. Ame, hablando de fomentar la lectura, justo hoy viernes tenemos como siempre nuestro segmento Vamos a leer con Laura Montilla. Así que a los fanáticos de la lectura, mucha atención porque tendremos libros, ¿no es cierto? Ame, no nos digas nada ahorita. Quédate ahí quietica porque abajo tuyo está Gisela Poveda también, mi Gise, querida. Muy buenos días. ¿Cómo están, Yayito? Y a todos los amigos televidentes, a mi Janet y también a Vanessa y a Arturito. ¿Cómo les va a todos ustedes desde allá? Hola, Gise. Positivo. Con gusto de saludarte. Felices, felices de tenerte con nosotros. Con un poco de frío amanecimos, es verdad lo que decía la Ame, porque más o menos a unos 8 grados habría estado quito en la mañana, ahora ya ha mejorado un poco. ¿Cómo están en Guayaquil? Acá ha mejorado bastante. El día martes llovió durante toda la noche y también parte de la madrugada e inundó algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, pero hoy, gracias a Dios, todo ha amanecido correctamente. Oigan, y espectacular, habíamos dicho que es un viernes muy cultural y ver qué hacer el fin de semana, pues Amelina justamente está en el Centro Cultural Metropolitano de Quito y Gise está desde el Museo Municipal de Guayaquil. Así que, Ame, cuéntanos qué vamos a tener más adelante ahí. Claro que sí, chicos, quiero enseñarles un poquito de lo que ustedes pueden aprender y conocer aquí. Vamos a hacer un paneo, Pablito, estamos en una de las salas, bueno, en el patio, porque son cinco las salas donde se exhiben exposiciones de cinco curadores ecuatorianos que ya les vamos a contar. La exposición Desmarcados, Indigenismo, Arte y Política, 1917-2017. Vamos a contarles más adelante un poco de esta exposición, porque están divididos en cinco salas, como les comentamos, y una de ellas también está en el Museo de la Ciudad, que es cerquita. Pero aparte de todo, mientras, si usted viene acá al centro de la ciudad, también podrá conocer varios lugares. Por ejemplo, en este mismo lugar podrá conocer el Museo de Cera, que es también asequible para todos. Cuesta un dólar cincuenta la entrada y va a conocer un poco más de la historia. Ahí estamos viendo un poquito de la exposición para que en este viernes también cultural usted aproveche y venga con la familia. Esta exposición de la que estamos hablando en realidad es gratuita. La del dólar cincuenta que les mencionaba es de la exposición del Museo de Cera que usted puede ingresar. Es alguna de las cosas que usted puede hacer en el centro de Quito. Pero chicos, quería comentarles también que cuando venimos nosotros aquí, hace un momento, fue difícil el ingreso con el vehículo. Así que vamos a comprometernos también a hacer una nota al respecto, ya que hay varias calles que ya están peatones nada más. Así que vamos a... ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están? ¿Peatonizadas, verdad? Eso, aplausos, por favor. No me salía la palabra. Bueno, entonces vamos a hacer una nota al respecto porque yo he venido a los tiempos al centro de la ciudad y en realidad no sabíamos por dónde venir y el parqueo también está un poco complicado aquí en la ciudad. Sabes, dice también que están emprendiendo por parte del municipio de Quito una campaña para limpiar las paredes del centro histórico. Estaba escuchando ahora en la radio en la mañana hay muchos grafitis. El 10 o el 30% del centro histórico tiene grafitis, no precisamente estos que son bonitos, que son armónicos, sino firmas o alguna cosa con tinte político, entonces eso lo quieren limpiar. Y además la huella del CO2 en las paredes. Sí, también. Bueno, espectacular que se preocupe mucho por el trabajo en el centro, pero ayer también Arturito Barriga subió un video en su Instagram un poco quejándose de la situación de las calles, de las veredas, que hay muy poca preocupación por el tema de coches, de silla de ruedas para gente con algún tipo de discapacidad, que no pueden transitar, transitar. Salir a pasear en Quito, de hecho caminando es complicadísimo, porque en los restaurantes se han tomado las veredas como parqueaderos y las veredas que no se han tomado como parqueaderos están destrozadas, peor que las calles, entonces es muy difícil, yo digo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, salir en Quito debe ser verdaderamente tortuoso. Yo estaba con el bebé de mi hijo y con el coche, perdón. Ya tiene un bebé, abuelito. No tiene. Abuelo, yo voy a ser abuelo, faltan dos días para que sea abuelo. Pero, caray, déjenme terminar, ya tengo 40 años. Respetenme. Y entonces, era terrible, fue muy difícil y era hasta peligroso, porque tenías que salir a la calle. Claro. Y en la calle, claro, para esquivar los bachos de la vereda, tenías que ir a la calle, esquivar los bachos de la vereda y los daos. No, terrible, la ciudad está más descuidada que nunca, eso es cierto. Gisele, cuéntenos un poco de dónde está usted y qué nos va a ofrecer. Así es, estamos desde el Museo Municipal de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Carbo. También compartimos edificios acá con la Biblioteca Municipal. Este es un centro lleno de arte y cultura, donde podemos encontrar piezas arqueológicas, objetos y artículos relacionados con la historia guayaquileña. Este museo es considerado como el más importante de la ciudad y uno de los mejores del país. Este museo también, como les había mencionado, cuenta la historia de Guayaquil, pero también cuenta, se remonta mucho más atrás en el tiempo, a través de cinco salas, que en una segunda entrega estaremos conversando con el jefe del museo para que nos dé más detalles al respecto. ¡Chévere! Perfecto, Gisele, nos conectamos más adelante, entonces, ame pendiente, también en pocos minutos nos conectamos, estén ahí también hasta mientras tanto, hasta mientras tanto, hasta mientras disfruten de todo lo que tienen ahí. Aquí no, uno puede resbalarse aquí, ¿no? No. Porque le empujan y se cae. Me llegó un mensaje, me llegó un mensaje comprometedor, ojo. ¿Qué dice? De una famosa Majochinaski. ¿Qué dice? Que su hijo no tiene... Ese boludo, ese boludo de padre, no se acuerda que su hijo cumple seis meses, ojo. ¡Oh! ¡Qué lindo, sí! Un abrazo inmenso a mi hijo. ¡Hola, gordísimo! Hola, gordísimo, están en la casa ahorita. Y me encantó que lo leyeras en el acento de... ¡Qué argentina! ¡Qué leer, viste! ¿Viste? Así a mí, a que leerlo. ¿Empezamos? Arranquemos. Con una nota muy interesante, sobre museos, los museos más interesantes, extraños, y no todos son históricos. ¿Cuál es el museo que usted más recuerda en este momento? Uy, me cogiste en curva. No sé, pero hay algunos lindísimos en el centro. ¡Ah, ya me acordé! El Museo Interactivo de Ciencias es muy bonito para ir con la familia. Aparte, en uno de los pisos se encuentra un repositorio también histórico que tiene que ver con las textileras que funcionaban ahí. A esas mujeres trabajadoras que hasta la fecha todavía tienen condiciones de trabajo muy complicadas. Así que, un abrazo para todas ellas. Déseme acordé ahorita. Sabes que yo recuerdo que en Berlín yo conocí unos ciertos museos que se les llama Museo de la Historia, en donde te hablan, obviamente, de la guerra y de testimonios y existen videos. Bueno, existen museos maravillosos en el mundo entero. Y vamos a conocer mucho más al respecto a través de la siguiente nota hecha por Vanessa Iterbaz. En la palabra museo, seguramente nuestra mente evoca el nombre de los principales exponentes del arte y la historia. El Louvre, por ejemplo, inaugurado a finales del siglo XVIII en Francia, que recibe a más de 8 millones de visitantes cada año, atraídos por sus colecciones heredadas de la monarquía francesa y las maniobras de apropiación del imperio napoleónico. Pero hay otros museos que también gozan de gran popularidad precisamente por abordar otras temáticas. Nuestro recorrido empieza en Nueva York, Estados Unidos. ¿Se imagina conocer al expresidente Abraham Lincoln? ¿Ingresar al Salón Oval para saludar a Barack Obama? ¿Estar en la misma habitación que el genio de la física Albert Einstein? ¿O tomarse una foto con famosos como Madonna, Rihanna, Katy Perry, Michael Jackson o Beyoncé? ¿Y todo esto el mismo día, en el mismo lugar? Pues esto es posible en el Museo de Madame Tussaud, ubicado en Times Square y considerado el mejor museo de cera del mundo. El desamor también tiene su espacio. ¿Sabe usted a dónde van a parar las cartas, los peluches, los regalos de las relaciones que no terminan bien? Pues nada menos que en el Museo de las Relaciones Rotas. Actualmente ya existen dos, uno en California y otro en Croacia. Los visitantes se identifican y hasta derraman una que otra lágrima frente a estos objetos que cuentan increíbles historias de corazones rotos. Y ahora nos vamos hasta Tokio, Japón, al único museo de parasitología del planeta. Aquí conocerá a más de 300 seres vivientes, casi todos residentes en el cuerpo humano, con información sobre sus ciclos de vida y sus formas de reproducción. La India, en cambio, tiene un museo para los inodoros. Sí, como lo escucha, urinarios rococó, tazas victorianas y réplicas de tronos reales sirven como excusa para enviar un mensaje. A pesar de que parecería que tener un inodoro en casa es algo muy común, en la India 700 millones de personas carecen de acceso a los servicios higiénicos. De vuelta a Estados Unidos, en Ohio nos encontramos con el Museo de Ben Haven, único en su especie. Alberga a más de 700 muñecos y objetos relacionados con el mundo de la ventriloquía. Pero no crea que todo es belleza, arte e innovación. En Boston, el Museo de Arte Malo también tiene acogida, rompiendo los estereotipos de lo convencional. Aquí se exponen las piezas más extravagantes del mundo, que seguramente no tendrían cabida en ningún otro repositorio. Y finalizamos bajo tierra. Aunque no lo crea, bajo el agua también se aprecia el arte. En las profundas aguas de la isla de Lanzarote, en España, se encuentra el Museo Atlántico, que reúne más de 300 esculturas sumergidas a una profundidad de entre 12 y 15 metros. Este trabajo, hecho de concreto amigable con el ecosistema marino, representa escenas de la vida diaria y busca sensibilizar a la gente sobre los problemas del océano. Para todos los gustos de diversas temáticas, quien diga que visitar un museo es un plan aburrido, está equivocado. Es que tú a mí me gustas Oiga, y esta canción, nos suben el volumen y nos bajan de una. Oiga, qué lindos los museos van. De todos los que viste, ¿cuál es el que más te llamó la atención? A mí me gustaría conocer de pronto el Louvre. Estuve yo afuera, pero la verdad no tuve tiempo cuando estuve allá, entonces sí me gustaría conocer. Pero eso son horas de horas de horas, por ejemplo, para ir. Claro, pero maravilloso. Tú, Janet, ¿qué museo? Bueno, nos hablaste de algunos de Berlín. Me gustaría visitar al Museo de los Corazones Rotos, pero quisieras llevar un par de cosas. Para dejarlas. Dejar tu aporte. Quisiera dejar mi aporte. ¿Qué dejarías? Cartas, fotos. No, en realidad, ¿sabes que yo suelo, cuando se ha terminado alguna historia, pues elimino todo? La verdad no me quedo con nada. A mí no me gusta y nunca me gustó que me regalen peluches. No te llamó la atención. Pero cartitas, esas cosas son más simbólicas. Te daban alergia a los peluches. No, no me gustaban. Me parece que se llenan de polvo, no son muy útiles. No hay mucho. ¿Y usted llevaría algo a ese museo? A ese museo. No. Creo. ¿Cuál te gustaría conocer, Artur? Todos. O sea, el Lubre, imagínate, ¿no? Conocer ese museo debe ser fantástico, porque está la historia, gran parte de la historia de la humanidad, los mejores artistas de la era, sobre todo del Renacimiento. Entonces, fantástico poder conocer el Museo del Lubre, donde hay unas obras inimaginables. Y a propósito de museos, nos vamos a ir ahora a Guayaquil, donde también la dice, está en un museo fantástico, en el que se relata también parte de la historia del Ecuador. Dice. Así es, Arturito Bello. Yo continúo desde el Museo Municipal de Guayaquil, ubicada en la calle Chile, perdón, en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Cargo, centro de la ciudad de Guayaquil. Y ya para que nos dé más detalles sobre este museo, nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Arellano, es el jefe del Museo Municipal de Guayaquil. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Para mí es un placer estar con ustedes aquí, para mostrarles el museo más antiguo del Ecuador, y creo que uno de los más completos aquí en Ecuador, si no es el más completo, donde nosotros buscamos reforzar la identidad del guayaquileño, y que el extranjero, la ciudad, sea del país, o sea de fuera del país, lleva una imagen y un mensaje cabal de lo que es los guayaquileños desde antes de la llegada de los españoles, la independencia del siglo XX. ¿En qué sala estamos para que nuestro compañero nos pueda graficar? En estos momentos nos encontramos en la sala de la colonia, y estamos junto a la galería de los gobernadores militares de Guayaquil colonial. Como ustedes pueden hablar, fueron hombres muy importantes en su momento, y quisieron mucho por la historia de este guayaquil, que era astillero, exportador de madrigas, exportador de cacao, no siendo una de las ciudades principales, si era una secundaria, era una ciudad muy importante para ser el astillero más importante del Pacífico. Aquí estamos ingresando a la... Continúe. Continúe, continúe. Estamos ingresando a la sala de la independencia. Nos acercamos rápidamente a los 200 años de independencia de Guayaquil, y en esta sala nosotros vamos a mostrar una galería de próceres muy importantes que hicieron de Guayaquil un estado, un país, con José Joaquín Dolmedo como el primer presidente de un estado libre en lo que actualmente es el Ecuador. Ok, listo. Los horarios de atención también para que las personas que están en casa y que están muy interesados en visitar este museo el fin de semana, más o menos, sepan de qué hora, qué hora tienen. Para el público, en las salas de museos atendemos de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, de martes a sábado. Tenemos guías en español y también tenemos guías bilingües, y esos guías nos dan un pantallazo claro de lo que pasa dentro del museo, no obstante de que nosotros tenemos abundante explicación para que la persona curiosa, interesada pueda atender. En esta área, ¿por dónde estamos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos en la parte de independencia y vemos exhibidos una serie de documentos originales que tuvieron una importancia muy relevante con la ciudad de Guayaquil. En estos momentos podemos observar la cama de Antonio José de Sucre con su esposa, la Marquesa de Solanda, y el juego de muebles que la acompañaban. Luego de eso vemos aquí otras personas como el gran Mariscal Lamar, primer presidente del Perú, pero que antes del presidente del Perú fue nuestro jefe de las Fuerzas Armadas de Guayaquil. Y otros personajes más, y cuadros de las escenas de Guayaquil, de ese Guayaquil que se fue por el modernismo, porque eran casas de madera y algunas de caña y otras de paja. ¿Qué más podemos observar? Sigamos un poquito avanzando, mi querido Carlitos, por acá. Es importante también recordarles a todos los amigos televidentes que es gratuito el ingreso, ¿no? Absolutamente gratuito y tenemos algunos folletos y panfletos para entregar a las personas. Y además de eso, tenemos una publicación anual donde presentamos nuevas investigaciones sobre la historia de Guayaquil. Y para los estudiantes que quisieran profundizar y, o sea, que les quedó con sabor a más el museo, podemos nosotros ayudarlos en las investigaciones. Continuamente vienen estudiantes a todo nivel, desde secundaria y universidad y de varios tipos de facultades para desarrollar investigaciones con pretexto de la visita al museo. Listo. Y ahorita, ¿qué podemos observar? ¿Qué nos puede explicar al respecto? A la sala del siglo XIX. En la sala del siglo XIX tenemos una serie de eventos muy importantes como cosas tan bellas como la etapa de Rocafuerte que es trascendente para Guayaquil, la invasión peruana en 1860, el arrojo asombroso con las condecolaciones originales de las personas a quienes pertenecieron. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Víctor Hugo Arellano. Él es jefe del museo acá municipal. Me dicen que vamos con Yayo. Pues que te han dicho mal. Bueno, todo puede pasar en vivo. Así es. Yise, cuéntanos, nos estaban contando una persona de su tierra que está en mi oído. Nos dice que hace 15 años, más o menos, fue robado de este mismo museo un acta de la independencia. Es cierto. Vamos a confirmarlo en este instante con el jefe del museo. Me están indicando que dice que hace 15 años aquí fue robada un acta de la independencia. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Es un mito? ¿Una leyenda? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, si es verdad, no es mito. Por eso, dígalo, dígalo. Sí, en una administración anterior vino un señor que vamos a dejar el nombre en anonimato porque me parece que fue no solamente un acto criminal, sino una grosería. Llevarse el libro de actas de cabildo donde está el acta del 9 de octubre. Es la ciudad que tiene el acta de independencia. Quito no la tiene. Y se nos llevan eso. Felizmente nosotros, gracias a Dios, se rescató. Está guardado en un casillero de seguridad y tenemos aquí una copia de facsimilar. Ok, muchísimas gracias. No sé si ya la duda fue respondida. Claro, fue totalmente resuelta y qué bueno que se pudo obtener nuevamente el acta. Gracias, dice. Nos estaremos comunicando contigo más adelante. Este es uno de los museos. Este es el museo más importante de la ciudad Perla, pero también es uno de los museos más importantes del país. Sí, me queda una duda respecto a lo que dijo el señor que nos colaboró desde la ciudad de Guayaquil. Me parece que en el convento de San Agustín hay un acta también de independencia aquí en la ciudad de Quito. Lo voy a investigar así como para despejar esa duda, pero me parece que sí hay el acta de independencia del 10 de agosto. Es una buena pregunta que queda pendiente. Bueno, en este momento vamos a contarles, le vamos a contar un poquito sobre una visita que tuvimos la semana pasada al Cine Ocho y Medio. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o ustedes, compañeros, han tenido la oportunidad de ir al Cine Ocho y Medio. Este lugar tiene varias propuestas, se innova permanentemente y actualmente está estrenando, además de cartelera como siempre, estrena tecnología. ¿Quieres saber un poco más? Es un cine como alternativo, ¿no? Es un cine alternativo, pero no es solamente un cine, es un centro cultural y además han fusionado varios artes, no solamente es el cinematográfico, también está musicalmente hablando, también existe música en vivo. Mientras una película muda está pasando, existe música en vivo, hay bailarines en escena, mientras una película... Sí, la verdad es que existe todo un abanico de posibilidades en este lugar, así que les invito a ver la siguiente noche. Visitamos uno de esos lugares donde los cinéfilos más exigentes encuentran sosiego. El Ocho y Medio, o el Cine de la Floresta, como muchos lo conocen por su ubicación en la ciudad capital, fue fundado en 2001 por un grupo de cineastas interesados en promover la cultura cinematográfica. El Ocho y Medio es una fundación cultural, es un espacio cultural, es un centro cultural, es un teatro, es un cine, es un lugar para la danza, para todos los artes, para la música incluso. Y digamos, las películas que tenemos son películas de distintos países del mundo, pero sobre todo de Ecuador y Latinoamérica, eso es la prioridad para mí, de mostrar obras de aquí, obras regionales. Para nosotros es importante mostrar otro tipo de cine, o sea, digamos películas que muestran una escritura, una forma personal de hablar de la persona misma y se siente que esa persona hizo esta película, lo que podemos llamar cine de autor. Tratamos de dar una diversidad a las voces que existen aquí en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo. En su sala se pueden ver películas proyectadas en 35 milímetros, una calidad que, según Daniel, es muy difícil de igualar. Bueno, el 35 milímetros es la forma más antigua del cine, desde el siglo XIX se proyecta así, con el celuloide, y bueno, como durante muchos años se ha proyectado en formas digitales, pero no tan comparables al 35 milímetros. O sea, el 35 milímetros siempre era mejor, una resolución mejor, colores mejor, pero con el DSP, que es la nueva tecnología que se llama Digital Cinema Package, estamos al nivel del 35 y aún más resolución. Esta es otra de las novedades que nos tiene Ocho y Medio. Una de sus salas cuenta con la tecnología de punta puesta al servicio de la ciudadanía. Les propongo que vamos a ver nuestra nueva tecnología que es el DSP, que se llama Digital Cinema Package, que tenemos desde hace algunos meses, o es muy recién, todavía hice una nueva calidad de proyección, que digamos que es importante para nosotros que es un espacio de cine de arte, pero de tener esta nueva tecnología, porque la manera de ver el cine y ver el mundo cambia, y es importante tener la nueva tecnología para estar. En una palabra, acogedor. En sus pasillos y paredes se advierte el toque del arte, pero no tan solo el cinematográfico tiene aquí cabida. También una muestra sobre la música y el cine, o sea, vamos a proyectar películas mudas e invitar cada vez músicos que interpretan en vivo estas obras, puede ser música clásica, jazz, música electrónica, de todos los tipos. Tratamos de invitar muchos cineastas que presentan sus propias películas, charlas, cineforos, para que nosotros es importante que el cine se convierta en evento, porque las películas todo el mundo se puede ver en casa, con una experiencia más personal y sensorial, más íntima, si no, para mí el cine no puede sobrevivir sin eso. Ocho y medio, un lugar que se reinventa, donde los amantes al séptimo arte tienen cita obligatoria. Mientras el Yayo está ya grabando algunos videos para su Instagram, que ya mismo les damos la dirección para que vean qué es lo que pasa detrás de cámaras, también pueden seguir a mí, el Yayo ya les va a decir cuál es mi Instagram, pero mientras él hace eso, nosotros estamos aquí ya conversando con Ernesto Santisteban. Ernesto, bienvenido. Gracias, Arturo. Un peruano fantástico que es director y nos presenta verano, el verano no miente o verano no miente. Verano no miente. Verano no miente. Es la personificación del verano. Una película que ya vimos, hace un momento vimos el trailer, ya se la vamos a presentar a ustedes y es fantástico, me dio muy buenas impresiones, me llamó la atención y me enganchó, me dio ganas de verlo. ¿Qué es lo que relata esta película? Bueno, la película es una película ecuatoriana, pero que tiene la participación de actores internacionales y se realizó íntegramente en la ciudad de Cuenca, se llama Verano no miente y trata sobre la historia de Cristín, una anciana en silla de ruedas personificada por la española Pilar Tordera, quien contrata a dos jóvenes para que trabajen en su hacienda para a través de ellos volver a sentir nuevamente el amor. ¿Viéndoles a ellos? De alguna manera viendo si es que surge o no el amor entre ellos, porque ella vive refugiada en los recuerdos de su primer amor Manuel allá por el año 58 y bueno, estos dos jóvenes que contrata es Pamela Sánchez que es actriz Cuencana y Juan Carlos Rey de Castro que es de Perú. Oye, el guión, la historia, ¿de dónde salió? Inicialmente fue un cortometraje que escribí en el año 2010 ¿Escrito por ti entonces? Sí, escrito y dirigido por mí, mi ópera prima. Buenísimo. Estoy muy contento porque bueno, se eligió entre varias novelas que había escrito y lo adaptamos a largometraje con una serie de personajes entre los cuales hay actores y actrices cuencanas hay también dos actores españoles hay una actriz de Italia está Humberto Gallardo que es de Chile países de participación de países no solo son americanos sino que nos vamos hasta Europa Sí, por supuesto que quería de alguna manera también reflejar lo que ocurre aquí en Ecuador que hay mucho ya mucho intercambio cultural de muchas nacionalidades ¿Eso te ha llamado la atención en Ecuador? Por lo menos en Cuenca hay bastante y entonces dije bueno, hagamos una película pero que también refleje un poco lo que vivimos normalmente aquí que es ver a muchos extranjeros diariamente Totalmente ¿Eres radicado en Cuenca en este momento? Sí, ha habido más de 10 años en Cuenca estoy muy contento Es una ciudad preciosa Sí, es muy linda Yo tengo que admitirlo y siempre lo digo es la ciudad de Ecuador que más me gusta Sí, es maravillosa Preciosa y los cuenca y de hecho aprovechando justamente esa idiosincrasia tan apertura al arte y la cultura es que logramos hacer esta película con mucho sacrificio mucha pasión por el cine por instaurar un cine que escape un poco quizás del formato de cine social a mí me encanta el cine social pero quisimos proponer algo un poco más como de género de ficción en este caso de romance y comedia Buenísimo hay una especie de humor negro que les invito a ver dejemos de hablar un poco de la peli y qué les parece si es que vemos a continuación el extracto en este caso el tráiler de la peli para seguir hablando aquí respecto a este film fantástico que pronto está en los cines ecuatorianos Pero por fin nos marchamos Cristina ¡Señora Cristina! Cuando en una pareja es solo una abuela es doloroso ándate rápido nos vemos en el puerto Ey cuida las cartas yo llevo las fotos Sí Bueno ya para ¿no? Yo no entiendo cómo esperas volver a tener esa sensación o cerrar ese círculo si lo que estás buscando son ¿qué? ¿Los Ángeles? Presten atención hay algo nuevo que deben decirles Mira no nos pará ya yo sí sé quién soy no ando hablándole a una viejita que no puede ver ni hablar Siempre es así Ellos ¿Acaso ese muchacho no es quien dejó a la pobre chica en el altar? ¿Qué? Nadie nos ve Nosotras te vemos idiota ¿Cómo se te ocurre salir así? Ella lo que quiere es revivir a través de esos dos chicos lo que alguna vez sintió nada más Solo diremos la verdad y ya Ok Bueno se están conociendo un poco más ¿A dónde vas? A ningún lado Ándale 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 ¿Qué mierda está pasando Rubén? ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡Don Claudio! Ella se merece una noche Angie Que levante la mano el que quiera salir de aquí ¡Yo mierda! ¡Yo! ¡Hacer cositas! Rubén es una señora en silla de ruedas Vamos a la casa de don curador Santiago está acá Mira todavía tengo tu cuadro Solo tranquilízate y ven acá vemos qué hacer Estamos solos Soy Claudio Adelante Nunca pero nunca dejes de bailar ¿Por qué está como momia? Te voy a contar bueno pero no le dices a nadie Su mirada busca algo en el horizonte Cristina Yo solo quiero que me amaste bien y que se recupere ¡Es aquí! ¡Aquí! Dale, dale Dale No me diga Ricardo González Usted dígame Don curador ¿Sí? Don curador Pero me concentré con el miedo que me apuntó del agua salando Su Soy tu taita ¡Ah, pendejo! ¡Qué chévere! Nos enganchó nos enganchó rápidamente Hay chistes muy particulares Dentro de la gran carga de romance y emociones hay algunas cosas que son muy puntuales Rodada mayormente en el Azuay Hay escenas fantásticas de los paisajes únicos de esa región de mi país Sobre todo de la ciudad un poco de la arquitectura también se rescata y estamos muy contentos de haber dado este salto a nivel cinematográfico desde la región de Cuenca también Buenísimo ¿Cuándo se estrena y cuán difícil fue de rodar la primera ¿Cuándo se estrena y en dónde? Ok, se estrena en las ciudades de Quito Guayaquil y Cuenca el 6 de abril El preestreno que se le da en premier la alfombra roja que se va a realizar por primera vez allá en esta categoría va a ser un día antes el 5 de abril con todo el grupo empresarial que justamente respondiendo a tu pregunta nosotros apostamos por la inclusión de Product Placement dentro de la película como un formato de trabajo que permita la realización de la misma producción Si uno quiere hacer una película ¿qué tiene que hacer aquí? Bueno, de alguna manera creo yo tener un producto atractivo un buen guión y de alguna manera aparte de las posibilidades que son de aplicar a concursos públicos pienso que también podría exponer a algunas empresas privadas lo que quiere hacer y el impacto de impregnación que es diferente quizás al de radio o televisión Hay que vender como cualquier proyecto Sí, claro que sí Y luego de realizarlo ahora se necesita un muy buen capital Sí, hacer una película es muy caro es muy costoso nosotros hemos tenido la suerte de poder tener la sensibilidad de varias empresas cuencanas sobre todo en su mayoría que se unieron a esto incluyendo también el Ministerio de Turismo la Phil Commission que nos ha apoyado bastante desde un inicio y pues ahora viene lo mejor que es que la gente pueda disfrutar esta película que se ha hecho mucho cariño hasta ahora hay muy buenos comentarios muy buena crítica nosotros recibimos la crítica como una parte formativa de la producción así que les invitamos a todos a que puedan ingresar a las redes y compartir con sus amigos esta película ¿Dónde pueden verlo? ¿Tienes alguna dirección? Sí, claro tenemos en YouTube en Instagram en Twitter en Facebook lo pueden buscar como Verano No Miente es muy simple y lo pueden compartir y bueno así también podría quedarse más tiempo en cartelera y que nadie se la pierda Esperamos que sí van a estar en las cines famosas Sí, en las tres principales salas de cines a nivel nacional y bueno estaremos quizás por acá nuevamente con los actores con mucho gusto para que los puedan saludar Qué chévere Ernesto Qué gusto conocerte Además tienes otra faceta tú, ¿no? Antes de despedirnos rápidamente me dice tú cumples años del domingo porque sí ya todo el mundo sabe cumple el domingo y tú también ya te has enterado que cumple el domingo Tú eres piscis y le digo sí, soy piscis ¿Cómo somos los piscis? rápidamente Bueno, les gusta desconectarse de lo real y lo hacen a través del arte, la música la medicina por supuesto la televisión por supuesto Claro, el cine y la televisión están regidos por el signo de piscis y bueno eso es porque me encanta la astrología para que la gente entienda Vamos a invitarle también para que nos hable de Bueno, me ha encantado no hay ningún problema Todo el crío de trabajo de verano no mientes se ha reído de eso porque ya me conocen que me encanta la astrología Oye, qué chévere Qué gusto tenerte aquí Ok, Arturo Y a ustedes bueno, vean la película se los recomiendo mucho el apoyo al cine nacional porque lo es es un cine nacional realizado 100% en el Ecuador apoyo para él Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista seguimos contigo, Vane Así es, Arturo nosotros tenemos más información más cosas buenas para ustedes para la familia ecuatoriana recomendaciones que tienen que ver hoy viernes con el arte con la cultura con la innovación y también con las visitas a los lugares más emblemáticos de nuestro país así que la pregunta del día se la recordamos qué va a hacer durante este fin de semana junto a su familia junto a sus amigos nos diámenos al 3970 813 o al 3970 822 o pónganos un mensaje también a través de las redes sociales y nos vamos rápidamente al centro histórico de la capital plan imperdible por ejemplo para este fin de semana con Amelina Espinosa visitar por ejemplo el centro cultural metropolitano Ame van y así es ¿qué te parece si vienes con tus hijos el fin de semana en bicicleta hasta acá al centro ¿has venido alguna vez? en bicicleta no creo que primero tengo que comprarme la bicicleta para poder ir con ellos pero al centro sí me he ido con ellos puedes alquilar también la bici Q también está disponible por si acaso si puedes venir y para esas cuestas la bici eléctrica es perfecta te lo recomiendo vamos a ver oye Ame cuéntanos un poquito más de qué otro tipo de exposiciones creo que son temporales están abiertas o a disposición del público en estos días sí exactamente esto está bueno desde noviembre en realidad la exposición pero hasta el próximo mes podremos nosotros disfrutar de estas exposiciones que les queremos contar un poco estamos exactamente quienes no se ubican en la García Moreno y pasaje espejo en la sala que estamos ahorita se llama enterrados y emplumados ¿cómo observamos al otro? es la pregunta que nos hacen aquí ¿qué reconocemos en el otro que no es familiar o ajeno? ¿qué nos hace vernos como diferentes? queremos despejar algunas de estas dudas junto a Lucía Durán ella es curadora de la exposición aquí en esta mañana le damos la bienvenida muy buenos días bienvenida a Café TV gracias por recibirnos y contarnos un poco más de esta exposición cuéntanos sobre la exposición Desmarcados Indigenismos Arte Política ¿de qué se trata? bueno buenos días muchas gracias la exposición es realizada por el Centro Cultural Metropolitano y el Museo de la Ciudad es una exposición que busca recorrer las distintas miradas que los mestizos formularon desde el arte la fotografía el cine el grabado la literatura a propósito de los mundos indígenas en el Ecuador a lo largo de un siglo del siglo XX Lucía cuando ingresamos a esta sala justamente nos topamos con estas dos partes que son llamativas a quienes lo visitan ¿de qué se trata? son dos representaciones dominantes que a lo largo desde la colonia la república y hasta el presente han ido formando un sentido común para mirar al otro indígena la una es la pluma tenemos una corona cofán y la otra es una urna funeraria la idea de la tierra del indígena ligado a la tierra y la idea del exotismo con relación a los mundos amazónicos ha pervivido hasta hoy mostrándonos quizás una forma limitada a veces a veces racista también de mirar al otro por fuera de sus condiciones reales, culturales ¿no? y en la parte izquierda en la parte izquierda es una urna funeraria te decía es esta idea de la vasija de barro ¿no? de la clásica canción también indigenista ecuatoriana que muestra como esta idea de que el indígena es indisoluble con la tierra ¿no? que es una idea que persistió en la literatura en el arte y que en esta exposición buscamos poner en cuestión discutir si eso es así o no y que otras formas posibles de representar al otro existen ¿cómo ha sido la acogida también de la gente? quizás al ver algo diferente que no se ha hecho antes de este tipo de exposiciones ¿cuáles son las reacciones? es una exposición crítica digamos no es solamente estética no venimos solamente a ver los grandes cuadros de Guayasamín, Kingman Piedad Paredes Alba Calderón todos los artistas que ustedes van seguramente a mostrar a lo largo de este reportaje sino que nos muestra preguntas nos pregunta sobre cómo hemos como país construido una política cultural alrededor de lo indígena y si es indígena ha estado presente o no en esa construcción ¿no? de qué manera el indígena se ha representado a sí mismo por acá Lucía lo que estamos viendo si nos puede interpretar un poquito y de quién es estas imágenes son cuatro fotografías de Rolf Blomberg de mediados del siglo XX de este fotógrafo sueco que representan a los mundos amazónicos desde la mirada de este extranjero en la exposición vamos a encontrar mucho la mirada del mestizo ¿no es cierto? del blanco mestizo sobre el indígena pero también cómo los extranjeros los viajeros han ido construyendo a lo largo de nuestra historia una particular forma de mirar al otro desde este tipo de representación y en realidad quienes admiran más de eso son los extranjeros lamentablemente quienes aprecian más sigamos avanzando por aquí tenemos de otro artista este es Christoph Hirtz también son imágenes amazónicas y las imágenes que tienes hacia la izquierda son imágenes de fotografía patrimonial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y tú ves en esas imágenes por ejemplo ya no son los indígenas representados sino son mestizos disfrazados de amazónicos folclorizando digamos de esas prácticas culturales que ha sido también una tradición de la política cultural nacional el folclor esas formas de exotizar al otro que nos han alejado de la comprensión de esos mundos también Lucía ¿cómo fue que ustedes organizaron todo esto? en realidad son cinco salas que están repletas de arte y cultura ¿cómo hicieron para organizarse y poder juntar también a cinco curadores que puedan hacer esta exposición? Bueno Pilar Estrada la directora del Centro Cultural Metropolitano nos convocó incluyéndose ella a cuatro curadoras Alexandra Kennedy Troya Trinidad Pérez Malena Bedoya y yo que desde miradas de la historia del arte de la historia intelectual y desde la antropología construimos esta exposición que tiene cinco grandes salas la sala de la arte indigenista del realismo social ecuatoriano donde le hemos dado un lugar especial a la mujer y también a las luchas de las mujeres indígenas que mientras este arte se producía también conformaban un gran movimiento que será luego el movimiento indígena ecuatoriano tenemos otras salas que hablan de la construcción del campo del folclor hay algo también que llama la atención que es una sala de cine donde uno puede sentarse y disfrutar se necesita más o menos unas dos horas y media para conocer todo así es la sala de cine indigenista nos va a mostrar cómo se representó en el cine extranjeros ecuatorianos y el movimiento del cine de los pueblos nacionales indígenas del Ecuador cómo fueron mostrando desde el cine las formas de explotación pero también las reivindicaciones y las luchas del movimiento indígena ecuatoriano qué interesante todos vamos a aprender si es que venimos a esta exposición horarios de atención bueno es abierto a todo el público los horarios de atención para que la gente también venga y los visite está abierta la exposición tanto en el museo de la ciudad como en el centro cultural metropolitano los horarios hasta el cierre de las exposiciones 4 o 5 de la tarde fines de semana y actividades para las familias y hasta fines de abril está abierta la exposición muchísimas gracias por su tiempo también y por acompañarnos en esta mañana de seguro todos vendrán a visitar este lugar que en realidad decíamos que también no solo pueden visitar esta parte del lugar sino lo que es el museo de cera hay varios atractivos que existen aquí claro que sí en el centro histórico de Quito hay una gran concentración de museos de espacios culturales un lugar para venir en familia para disfrutar y conocer otro tipo de miradas sobre nosotros muchísimas gracias y felicitaciones también por ser parte de este proyecto chicos regresamos con ustedes que les pareció lo poco en realidad esto es tan solo una pequeña muestra de lo que les podemos indicar hay 5 salas como les comentábamos así que ustedes pueden venir cumpleaños del Artur el domingo podemos traerle acá por ejemplo por ejemplo podría ser un buen regalo super plan claro un buen plan para como regalo de cumpleaños chévere ame vamos a tener otra otra conexión contigo más adelante hay más que ver ahí me parece que sí en un momentito vamos a ver si nos podemos movilizar un poco con los equipos y nos volvemos a enlacear si no ya veo que les muestro tranquilos por favor hermoso ame estás ubicada en uno de los sectores favoritos míos al menos de la ciudad de Quito el patrimonio patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde 1978 a cuidar a cuidar a cuidar y protegerlo y también queremos antes de mandar a la pausa darles algunas recomendaciones miren tengo en mis manos la edición de hoy de diario el telégrafo decano de la prensa nacional desde 1884 con buenas noticias para los estudiantes bachilleres la U pública aumenta en 42% sus cupos hay una oferta de cupos para este primer trimestre de 2018 precisamente 88 mil 362 cupos y también quería mostrarles porque en el telégrafo tenemos temas de todo de actualidad deportes y cosas por el estilo y aquí está lo que decía Yayo el jurado de Viña del Mar puntuó con 6 de 7 puntos a Mirela Cheza excelente noticia hoy se presentan para la gente que sigue a través de la televisión internacional este evento de gran magnitud Jessie Joy y Prince Roy cantan hoy y mañana lo hace Carlos Vives y Hash fiestón mañana fiestón lindísimo bueno desde hoy ya sé que a los que les gusta pero algo más pero sí para los que gustan el buen entretenimiento también hoy en el telégrafo miren lo que sale señores a la venta por tan solo 3 dólares 99 centavos el disco de los ahí está el trío los antares encuéntralo hoy hoy viernes el telégrafo recorre las calles con este fantástico ¿cómo venderías del telégrafo? ¿yo cómo vendería? ¿cómo vendería? si fueras un vocero de periódico ¿cómo venderías del telégrafo? ¡el telégrafo! no sé cómo vendería ¿no? sería un poquito más más discreto más discreto sí 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 bueno se lo voy a plantear porque es un periódico de calidad por favor pero hay que decir que es de calidad medio público hay que decir un poco que hay bueno muchísimas gracias por seguir con nosotros nos vamos a nuestra primera pausa son las 11 primera pausa ¿no? primera pausa no oigan pero ¿con qué regresamos? oye Arthur belleza belleza ¿con qué regresamos? el tema de cómo sacar bellezas ¿con qué regresamos? cómo sacar las manchas de la piel también regresamos con teatro no voy a hacer caso a eso hablaremos también de teatro y tendremos una puesta en escena aquí en el estudio así que no se puede perder el siguiente bloque que de Café TV ya regresamos ya venimos solo vives una vez la noche se puso cool la fiesta ya se presentó como yo que no hay quien te ame como yo que en tu vida nadie como yo y sin orgullo deja que hable el corazón bueno muchísimas gracias por continuar en Café TV en este viernes le estamos preguntando a usted amiga amigo televidente ¿qué va a ser este fin de semana con su familia con sus amigos? comuníquese aquí a las líneas del canal 3970-813 3970-822 para contarnos algunas alternativas quizás hay algunos destinos que todavía no conocemos y usted nos puede recomendar también los mensajes en las redes sociales son importantes para todos nosotros y estamos hablando de temas de salud en este viernes ya hemos hablado de los museos hemos hablado también de alternativas espectaculares que tienen que ver con el cine ecuatoriano pero ahora ¿cómo quitar las manchas de la piel? para eso está con nosotros un especialista en el tema saludamos a Daniela Mancheno ella es especialista en dermocosmiatría y estética de Eternia Derma Center muchísimas gracias por estar aquí a ustedes muchísimas gracias por la invitación bueno mira justamente este tema es muy común ahora las personas sufren de bastantes manchitas y es muy importante topar el tema normalmente ¿cómo se presentan las manchas? las manchas es una alteración que sufre la piel justamente una hiperpigmentación sí en la que el melanocito que es la célula que causa el pigmento de los ojitos del pelo de la piel se encuentra alterado entonces hay una hiperpunción de este entonces ahí es cuando aparece la mancha ¿cuál es la diferencia con las pecas? las pecas se pueden quitar se pueden eliminar de la piel o son otro tipo de... se les denomina como efélides estas se producen por un factor genético justamente entonces pueden aclararse pero no se van a eliminar por completo pero si podemos aclararlas y conservarlas normalmente las personas que tienen este tipo de alteración que son efélides normalmente son propensas a pigmentar la piel entonces es muy importante que este tipo de personas lleven un buen mantenimiento que tengan principios activos despigmentantes aclarantes que controlen la melanina para que no sigan habiendo otro tipo de hiperpigmentaciones que se pueden presentar en la piel ahora ¿por qué se mancha la piel? ¿por qué estos melanocitos empiezan a cambiar su normal funcionamiento? ¿podría tener algo que ver el sol? ¿las condiciones climáticas también? a ver bueno depende mucho hay bastantes factores genéticos entre estos tenemos los genéticos tenemos hormonales tenemos por la radiación ultravioleta y también fotosensibilizantes normalmente hay pacientes que van al consultorio y ellas normalmente toman medicación que es fotosensibilizantes ponen sensible la piel se exponen al sol y mancha la piel ¿y qué tan reversible es tener una mancha y que después la podamos eliminar de alguna forma atenuar tal vez la apariencia? bueno ahora existen bastantes tratamientos y bastantes técnicas con las que podemos corregir las manchas en este caso ¿sí? entonces normalmente podemos aclarar la mancha las manchas que están profundas son difíciles de eliminar pero las superficiales sí se pueden eliminar entonces es muy importante como una recomendación decirles a los pacientes que cuando ya se ve una mancha es mejor tratarla a tiempo para que pueda eliminarse y podamos controlar estamos viendo en nuestras pantallas también un tratamiento de piel ¿no? en este momento estamos queriendo retirar algún tipo de mancha ¿qué estamos apreciando doctora Mancheno? a ver justamente Stefi que es nuestra profesional ella le está haciendo ahorita le está higienizando la piel y posterior a esto vamos a utilizar el dermapen el dermapen es una técnica que nos va a ayudar a ingresar principio activo lo que este va a hacer es aperturar los poros y va a hacer que el principio activo despigmentante o aclarante ingrese a capas profundas de la piel ya abrimos el poro pero después del tratamiento hay que volver a cerrarlo de alguna manera no 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 eso cicatriza normalmente Stefi luego vamos a ir indicando poco a poco el proceso y vamos a ella va a poner una mascarilla para normalmente la piel se encuentra sensible entonces va a ser una mascarilla descongestiva que le ayude a controlar la rojez pero vamos a ir viendo poco a poco el procedimiento que vayamos haciendo perfecto ahora ¿qué tipo de principios activos podrían ayudar para despigmentar? y ojo amigas amigos televidentes estos son procedimientos que deben hacerlo expertos personas que hayan estudiado la materia y sobre todo con productos que sean certificados por la FDA hay muchos productos que circulan ahora en las farmacias y que se venden con libre venta así que eso puede tal vez empeorar la situación antes que mejorarla si a ver bueno te comento tengo normalmente en mi consultorio personas que vienen y claro se ponen tratamientos compran productos se aplican en el rostro y lo que hacen es sensibilizar a la piel entonces ahí se denomina una hiperpigmentación postinflamatoria normalmente esta mancha se produce por el químico entonces este químico al no saber utilizar las personas van se exponen al sol no se protegen bien del bloqueador con el bloqueador solar y produce una mancha uso del bloqueador solar ¿cómo deberíamos aplicarlo? ¿cada cuánto tiempo? todos los días cuando hay nubes cuando no hay nubes ya a ver normalmente deberíamos aplicarlo todos los días y diferentemente de que haya nubes o no haya nubes la radiación violeta siempre va a estar en el día así el día esté lluvioso esté nublado siempre es necesario ponerse el bloqueador solar ¿cuál sería la instrucción para ponerse el bloqueador solar? normalmente podemos aplicar el bloqueador 30 minutos antes de salir de nuestra casa ahí es cuando este forma una barrera protectora y nos va a proteger de los rayos ultravioletas sobre el protector solar podemos poner el maquillaje las mujeres que usamos base polvo o podríamos usarlo con el protector solar normalmente todas las personas tenemos que tener un mantenimiento en casa para conservar la piel en este caso vamos a utilizar de inicio un limpiador que lo que va a hacer es retirar todo tipo de impurezas vamos a aplicar un tónico que va a ayudar a equilibrar la piel y posterior a esto una crema hidratante una crema despilamentante o una crema contra envejecimiento dependiendo ya de la alteración de la paciente y posterior a esto un bloqueador solar normalmente como te decía el bloqueador tenemos que aplicarlo 30 minutos antes y muy importante saber aplicárselo normalmente las personas se aplican y se recorren todo el bloqueador solar pero en realidad para que no quede blanco para que no quede blanco pero en realidad este se absorbe tranquilamente y lo que tendríamos que hacer es hacer topes 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 pero no recorrerlo completamente perfecto tenemos una pregunta por interno que llega a través de nuestras redes sociales las personas que tienen la tez negra la piel la piel un poquito más oscura en el caso del protector solar ¿tienen que aplicarlo con la misma frecuencia? sí, a ver normalmente las personas que tienen la coloración son más morenitas más oscuritas en este caso tienden a pigmentar más fácil tienen más pigmento que las personas blanquitas entonces en este caso tiene que aplicarse cada 4 horas el bloqueador solar y esta es una recomendación no solamente para personas con tez morenitas sino que fototipos claros también tienen que utilizar así cada 4 horas el bloqueador solar importante para los niños niñas que se van a la playa las mamitas deberían aplicarle el protector solar cuánto tiempo antes de entrar al mar y cuánto tiempo después si es que van a permanecer todo el día en la playa por ejemplo a ver antes de entrar al mar obviamente como digo no se debería hacer tanto antes de entrar al mar sino que antes de salir entonces aplicar los 30 minutos y cada 2 horas ir aplicando cuando ya estamos expuestos más a radiaciones solares perfecto y seguimos viendo lo que está haciendo su colaboradora cuéntenos un poquito sí ahorita justamente estefi está aplicando el principio activo despigmentante este contiene como decía anteriormente contiene vitamina C que es un despigmentante un aclarante y un controlador de melanina entonces lo que vamos a hacer ahorita estefi va a utilizar ya el dermapen vamos a prenderlo y ya lo que este va a producir es una regeneración celular en la piel le estimulamos estimulamos colágeno estimulamos elastina estimulamos justamente al melanocito le hacemos que tenga una mejor función en este caso el principio activo despigmentante que vamos a aplicar va a ingresar a esta célula y va a hacer que aclare la mancha y en el mejor de los casos podamos también eliminarla si es que se encuentra superficial después de este tratamiento en cuanto tiempo empezamos a ver resultados ya normalmente la piel ya mañana va a estar luminosa va a estar más hidratada y le vamos a ver mucho mejor a la piel el estado de la piel cambia notoriamente el día de mañana entonces ahorita posiblemente la piel en la primera sesión queda un poquito sensible pero mañana ya está totalmente recuperada ya no hay rojez ya no hay nada entonces vamos a ver únicamente el efecto este tratamiento ¿cuántas veces al mes o al año debería hacerse? a ver este tratamiento primeramente tendríamos que determinar hacer una evaluación en la que vamos a determinar el número de sesiones que en este caso la paciente requiere la causa y el tipo de mancha entonces todo depende mucho de eso el número de sesiones que vayamos a trabajar del tipo de la mancha en este caso nuestra paciente tiene una mancha por hiperpigmentación ¿sí? entonces ella tiene secuelas de acné y también también ella sufrió se hacía el tema de la cera así es exacto entonces expuso al sol y produjo una hiperpigmentación posinflamatoria ¿es irreversible con esta técnica? es irreversible siempre y cuando lo trabajes en ese momento ¿sí? entre más superficial esté la mancha es más fácil eliminar en el caso de ella ya llevamos la mancha un año entonces lo que estamos haciendo es aclarando la mancha y no me gusta crear tanto la expectativa en el cliente de que vamos a eliminar por completo la mancha y vamos a mejorar la apariencia exacto vamos a aclararla vamos a aclararla un 40 un 60% y no no es que no se pueda eliminar se puede eliminar siempre y cuando esté superficial no tenga un tiempo muy prolongado la mancha Daniela a propósito del acné y de los barros cuando una persona se lo revienta tal vez incluso con las manos sucias eso deja mancha esas manchas pueden también eliminarse de alguna manera si mira justamente esa es una hiperpigmentación que se produce por una inflamación si normalmente el acné tiene una bacteria en la que el poro se encuentra inflamado esto hace que la piel esté más sensible se expone al sol y formamos la secuela la cicatriz con mancha cuando tenemos acné podemos ponernos el protector solar esto no hace que se tapen los poros más no a ver existen varios tipos de bloqueador solar si tengo pacientes que vienen y también me dicen sabes que no me gusta poner el bloqueador porque me brilla la cara entonces digo no muy importante utilizar el bloqueador y existen para cada tipo de piel existe un bloqueador solar entonces tenemos bloqueadores para pieles grasas y tenemos bloqueadores para pieles secas a mixtas entonces podemos se adapta completamente no le brillaría en este caso a la persona que tenga piel grasa ¿cómo saber cuál es nuestro tipo de piel a propósito? tal vez uno piensa que tiene la piel grasa pero termina siendo mixta de alguna forma ¿este análisis lo debe hacer algún experto? darnos la recomendación completa claro es muy importante realizar la evaluación es muy importante y en la evaluación bueno determinar qué biotipo cutáneo tiene la paciente si en este caso cuando es una piel mixta normalmente te presentas con brillo en la zona T y los laterales se encuentran secos cuando tienes una piel grasa tienes poros abiertos brillo en todo el rostro y una piel seca obviamente los poros totalmente cerrados y con deshidratación la piel se estira tiene este sentido de aspereza recomendaciones que tengan que ver con la hidratación de la piel tomar agua ¿cuántos vasos deberíamos tomar al día? normalmente tendríamos que tomar 8 vasos de agua diarios normalmente en personas que son deportistas podemos llegar hasta 12 vasos de agua diarios también y muy importante utilizar un mantenimiento para la hidratación de la piel entonces limpiar todos los días en el día y en la noche en el día muy importante limpiarlo porque en la noche nuestra piel transpira y elimina toxinas y en la noche es muy importante porque estamos expuestos a factores externos como humos contaminados entonces tenemos que limpiar la piel para que pueda transpirar y eliminar todo tipo de toxinas en este caso a veces las mujeres cometemos el error de no desmaquillarnos antes de ir a la cama ese también es otro problema que puede generar por un lado que se nos tapen los poros pero también las manchas de las que estamos hablando y como se genera esto es porque por una irritación entonces cuando no limpiamos la carita taponamos el poro se produce una irritación la piel está más sensible deshidratada el sol mancha antes de finalizar muchísimas gracias doctora recuérdenos donde se encuentran ustedes ubicados tal vez si podemos hablar de los costos de cada una de estas sesiones para que la gente que se encuentra en casa se motive pues ya sea este tipo de tratamientos claro con mucho gusto nosotros estamos ubicados estamos ubicados en las Naciones Unidas y Núñez de Vela en el edificio Metropolitan Park oficina 1009 en el piso 10 están totalmente bienvenidos vengan a su evaluación que es totalmente gratuita aquí nosotros les vamos a saber recomendar el mejor tratamiento personalizado es muy importante indicar que no todas las personas reaccionan igual a la misma técnica entonces nosotros si desarrollamos la técnica para cada paciente tenemos diferente piel cada quien reacciona de diferente manera entonces muy importante que ustedes sepan que nosotros realizamos tratamientos personalizados para cada paciente alguna página algún tipo de red social también donde se puedan ver estos antes y después que a la gente le llaman también mucho la atención claro a ver estamos ubicados perdón estamos en Facebook como Eternia Derma Center y en Instagram como Eternia guión bajo EC así que ahí pueden ver toda la información y con mucho gusto les esperamos Daniela lo que estamos viendo ya es prácticamente la conclusión del tratamiento de esta sesión sí justamente ahorita ya estamos viendo la piel queda un poquito rojita ahorita Steffi lo que está haciendo es aplicando una máscara descongestiva que lo que va a hacer es descongestionar la piel nada más y vamos a controlar ya la rojez el tratamiento posterior a lo que le están haciendo aplicación de alguna cosa hidratante una crema despigmentante y sobre todo el bloqueador solar cuidarse del bloqueador solar un gorrito un paraguas también pega bien en estos días sí bueno estamos en el día un poquito lluviosos pero en la tarde ya no sale pero igual hay que ponerse protector solar en días lluvios siempre y este tipo de luces también las que tenemos aquí en el estudio pueden dañarnos la piel no sí bueno estas son luces por fotolumínicas sí y lo que producen también es una hipermamentación o estamos expuestos a la computadora muy importante protegerse del sol a ver como recomendación básica cada cuatro horas ponerse bloqueador solar llueve truene lo que sea tiene que ponerse bloqueador solar y esto también como una forma de prevenir cáncer de piel que está pues creciendo la incidencia en nuestro país y en todo el planeta ¿no? sí muy importante o sea en realidad es una de las estadísticas más altas en cáncer de piel entonces muy importante protegerte muchísimas gracias doctora Daniela Mancheno especialista en dermocosmiatría y estética de Eternia Derma Center para todas las personas que quieran quitarse esas manchitas bueno primero hacer prevención y después acudir a estos centros para que nos orienten un poquito qué tipo de piel tenemos Janet tú sabes qué tipo de piel tienes la verdad no sé soy trigueña no sé no tengo idea hasta ahí llega me imagino la más típica es piel mixta me imagino doctora supongo que tengo esa jamás tuve acné gracias al cielo pero no sé no creo tener seca la piel no tengo idea y la verdad es que a mí me falta mucho debía haber escuchado este reportaje esta entrevista perdón hace varios años atrás porque yo jamás me pongo protector solar doctora lo siento perdóneme muy pronto tendré que ir a su lado supongo bueno no lo sé vamos a cambiar en este momento muchísimas gracias doctora gracias por esta entrevista y vamos a cambiar en este momento de tema usted sabía y conocemos un poco de la economía de nuestro país y la economía de nuestro país siempre ha sido determinada por la materia prima que se exporta en el siglo XIX el boom cacautero fue lo que determinaba básicamente la economía de nuestro país más adelante después de las dos guerras mundiales fue el banano el boom bananero en este momento vamos a ver una nota de nuestra compañera Gisela Poveda ella se encuentra o se encontró en el parque histórico de Guayaquil y se encuentra literalmente en la casa hacienda que nos va a mostrar perdón no sé qué me pasa estoy media nerviosa creo que muestra el periodo de mayor auge económico del país el boom cacautero vamos con esta nota en la zona de tradiciones del parque histórico de Guayaquil se encuentra la casa hacienda San Juan una edificación arquitectónica muy importante que tiene más de 100 años fue restaurada y reconstruida en este parque ambientando la vida del hacendado en aquella época según nos explica Roxana Molineros guía turística tiene más de 100 años fue construida en 1882 y estuvo en otra provincia en la provincia de los ríos parque histórico pues a través de un proyecto cultural hacen el desmontaje de la casa y deciden trasladarla a este sitio la tenemos acá en parque histórico desde el año 2000 aquí el visitante puede conocer las instalaciones de secado y la bodega de cacao así como recorrer los interiores de la vivienda del llamado Gran Cacao eran personas de mucho dinero dedicadas a las exportaciones de cacao vivían en opulencia hacían grandes fortunas viajaban a Europa a Francia a París y bueno básicamente aquí podemos conocer cómo era el modo de vida de estas personas de mucho dinero la arquitectura de las casas que en todas las haciendas era muy similar planta baja de uso comercial con bodegas oficinas corrales mientras que la vivienda era destinada a la planta alta además la zona de tradiciones del parque histórico de Guayaquil cuenta con una exposición permanente de la forma de cultivo de los principales productos agrícolas ecuatorianos como el café la atagua y el caucho y explicación sobre el boom cacautero a cargo de Carlos Chiriboga quien hace el personaje del compadre Fortunato este huerto representa el poderío económico que tenía nuestro país principalmente el litoral con la exportación del cacao conocido como la pepa de oro a finales de 1900 oiga si que exportábamos cualquier cantidad de cacao hacia otros países en el año de 1876 exportamos más de un millón de sacas esa saca grandota que tenían dos quintales de Jorompa Europa y nosotros nuestros patrones se hicieron hartísima plata el parque histórico los espera de miércoles a domingos y feriados de 9 a 17 horas la entrada es gratuita cacao ecuatoriano es el más mejor de todos los cacaos del mundo se los ofrezco así para que ustedes lo lleven y se hagan un buen chocolate me encuentro con dos artistas geniales de la escena de teatro de nuestro país estoy con Karina Prieto y estoy también con Andrea Lachusa Ordóñez más conocida como Lachusa Ordóñez ustedes tienen una amplia amplia experiencia no solamente en teatro también en cine en lo cómico en lo dramático y esta puesta en escena que nos van a hablar más adelante será puesta por clon en clon en clon cuéntenos un poquito porque creo que la mayoría de nosotros tiene muchas preguntas alrededor y uno piensa que clon es payaso y punto y nada más ¿cómo es la experiencia de ser clon? porque además hay cursos para hacerlo no es tan fácil no es tan sencillo cuéntenos chicas y bienvenidas muchas gracias por estar aquí presentes gracias bueno la técnica de clon es una técnica que se estudia viene de la comedia del arte y no solamente para darse contar chistes sino que hay toda una técnica detrás que sostiene un montaje hay por ejemplo reglas de tres hay los chistes cómicos gestuales físicos ¿qué está haciendo? somos profesionales y usted arruina lo que estamos haciendo me estoy preparando no puede cualquiera coger y ponerte la nariz eso es algo psicológico claro de hecho para mí fue un gran impacto en este momento cuéntenos un poco esta obra se llama es a través del día del pánico cuéntenos un poquito día del pánico en imaginópolis sí pánico en imaginópolis cuéntenos un poco y así a qué público está destinada esta obra imaginópolis desde donde nosotros vivimos ahí vivimos en imaginópolis donde todo puede pasar y tiene sus fiestas patronales que es el día del pánico entonces se celebra escogiendo al cuentero o la cuentera oficial de todo imaginópolis y me parece que está muy cerca de aquí me parece que imaginópolis está muy cerca es súper parecido al ecuador porque todo puede pasar de pronto está mirando imaginópolis imaginópolis te imaginas cualquier cosa un bache imagínate que no está el bache entonces caminas así te vas de largo oye esta obra de teatro está dirigida para público familiar qué quiere decir eso que la idea es que vayan papás mamás abuelitos porque es con sus hijos con sus nietos con sus hijos adolescentes niños etcétera la cosa es que vayan en familia se desconecten un ratito del tema del teléfono lo apagamos porque son 50 minutos de pura risa y estos personajes lo que van a hacer es tratar de contar cuentos de terror de miedo de pánico yo vi esta obra hace unos meses atrás les cuento y la verdad es que fue bastante interesante son historias que pasan de generación en generación ¿verdad? no son historias que son divorciadas de nuestra historia nosotros las tenemos nos han contado son leyendas leyendas y algunas miedosas exactamente pero normalmente los personajes fracasan en el intento ahí viene el tema del código clown en este montaje ¿qué es el código clown? el código clown lo que te decía un poco la cari es esta idea de que primero el clown yo pienso que no puede ser todo el mundo y el clown para mí es como que fuera un niño el niño puede hacer muchas cosas puede equivocarse y la idea es también que este clown se equivoca muchas veces y no tiene miedo a eso al fracaso y lo hace notorio y el público lo ve y ahí es donde se da la comedia que maravilla podrían ahora ustedes hacer una invitación al público televidente para que vayan a ver su obra dentro de unos días y también pues vamos a tener una puesta en escena suya en un ratico no es cierto no es cierto que las vamos a ver ese va a ser un gusto pero primero una invitación ¿les parece? si 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 a donde me dirijo a por acá queremos invitarles este último fin de semana sábado y domingo a las 11 y 30 en el teatro patio de comedias a las 11 y media de la mañana 6 dólares todo público así que puede ir con toda su familia que se va a divertir va a pasar un rato relajado en familia y ya deje de estar viendo la televisión vaya bueno mentira este programa sí pero luego puede irse al teatro el sábado y el domingo a las 11 y media de la mañana y ahí se relaja teatro patio de comedias queda ubicado en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas así que 11 y 30 no se pueden perder es el teatro de la Juanita Guarderas caigan que está chéverazo bueno pues esta invitación queda allí sobre la mesa y yo las dejo a estas señoras maravillosas con un cachito de la obra ¿les parece? bueno el día de hoy yo como soy la mejor voy a ser la mejor cuentera del mundo pero para ser una verdadera cuentera uno tiene que ser un verdadero artista debe saber hacer de todo ¿ah sí? y usted puede hacer de todo ya estoy haciendo drama ¿está haciendo drama? fíjese bien a ver ay ay ¿qué le pasa? ay estoy haciendo drama ay misero de mí ay infeliche apurad cielos pretendo ya que me tratáis así que delito cometí contra vosotros naciendo ay eso es súper desactualizado Shakespeare ya pasó de moda a ver algo actual está bien voy a hacer drama actual ¿qué le pasa? ¿qué está haciendo? es el drama que hacen los niños hoy en día ay pésimo ¿sabe qué? algo más fácil algo de acrobacia mortal haga mortal mortal combat no no ya sé ya sé algo más fácil todavía descuartícese no 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 ya la plana no puedo mejor vamos directo al gran ya a lo que vinimos vinimos a contar cuentos así que ahí le va el primero a ver es un cuento de miedo de pánico de terror de mello porque no tenemos ni mello ajá sí había una vez es un cuento que nunca antes nadie había contado nadie este cuento se titula María Angula toditos ya sabemos de ese cuento en el terruino toditos ya nos enseñaron ya ya pero esta historia es diferente porque esa niña se llamaba María Angulo su mamá era feminista y le puso María Angula ya ya concéntrese cuento esta bella doncella una bella niña de 15 años que hacía lo que hacen los niños y adolescentes hoy en día colgada en el teléfono colgada en el teléfono y de pronto tenía a su bella madre bueno ya tenía a su madre ya 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 es su mamá la cual vendía tripavishki en el mercado entonces le dijo un día a su adorable hija mi hijita se ve comprando una libra de tripitas ella reaccionó como hacen los adolescentes de hoy en día no mamá no puedo estoy en el facebook mi hijita si tú no me das comprando la libra de tripitas yo desconecto a la internet ay que mala mi mamá voy a colgarlo en internet hashtag que mala mi mamá está bien ¿en qué te ayudo madre? una libra de tripitas y no te quedes con tus amigotes no 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 acto seguido María Angula se dirigió a comprar las tripas nunca nunca las encontró porque había cerrado la carnicería regresó a su casa dispuesta a ser castigada por su madre porque no encontró las tripas pero antes de llegar encontró una puerta gigantesca era la puerta de entrada al cementerio allí había un muerto horrible no usted es el muerto ¿yo? si ponga cara de muerto sí por un muerto era igualito pata flaca nariz salida y pómulos prominentes oh my god shh ya de pronto encontró que tenía una cicatriz que iba desde el hombro hasta el ombligo es que me hice la lipo al mes shh ya cállate basta ya acto seguido Periangula comenzó a sacar una a una las tripas que por allí veía cuique 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 y las metió en su bolso regresó a su casa choplop 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 llovía full choplop choplop buena niña mariangulita su madre se puso a lavarlas a cocinarlas a adobarlas prepararlas y las vendió vendió absolutamente tripa 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 a ver el caserito por allá la casera golosa ya por acá luego me paga a ver le pago ya la mamá vendía en silencio pero ya me veo a comprar todito ya la mamá se quedó callada ya ya este es mi momento entonces allí estaba mariangula sentada en sus aposentos leyendo un libro como hacen los adolescentes y adultos hoy en día y de pronto comencé a escuchar una voz mariangula dame mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura mariangula dame mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura me dañó el cuento ni siquiera me dejó llegar al final del cuento pero mi personaje estaba ahí con mariangula el muerto no ya no me dejó ni siquiera llegar al final del cuento la señora ya ni siquiera vendía tripamish que si no chuzos en el mercado ahí sabe que definitivamente no puedo contar cuentos con usted aquí presente no sabe que invitemos mejor a todos que vayan al patio de comedias este sábado y domingo a las once y media de la mañana y ahí les tenemos un montón de cuentos para que ustedes se diviertan patio de comedias 18 de septiembre entre 9 de octubre y amazonas no se pierdan pánico en imaginópolis teatro familiar no se pierdan no se pierdan yo se pierdan maquilópolis tátalo señorita no se pierdan bravo bravo la súper ¡Chazá! Usted lo dijo. Oiga, yo le conocí chiquito. A usted le conocí grandota, pero... ¡Ajá! Le presento a un amiguito. ¡Se ha puesto suco! No, digo que está así, es que le iba a presentar a un amiguito. Ya, que sea cosa segura. ¡Qué cargoso! Oigan, espectacular esta obra, me fascina. Aparte, grandes profesionales del teatro, de las tablas. Así que una invitación. Toda la gente de atrás estábamos riéndonos con un gusto. Muchas gracias por este momento necesario. Desintoxicarse un poquito de los momentos complejos que tiene uno en el trabajo. Pues nada, uno va un par de horitas a esta obra y seguro va a salir nuevito. Una invitación a toda la gente. Rápido, ¿dónde van a estar? ¿Qué días? El costo de la entrada, si es que ya lo saben. Ya lo han hecho tres veces. Vamos, otra vez. Otra vez, porque ya vieron el sketch y seguramente se quedaron con más ganas. Así que, por favor. Es el sábado y domingo a las 11 y media de la mañana en el patio de comedias que queda en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas. Y el precio es de 6 dólares todo público. Así que, oigan, está más barato que el cine. No digo que no vayan al cine, pero este fin de semana vayan al teatro. ¿A qué hora ya? 11 y media de la mañana. 11 y media de la mañana. Aparte, el patio de comedias está espectacular. Fui hace mucho a una obra. Me encanta la cafetería que tiene. Usted puede almorzar ahí, puede tomarse un cafecito, puede cenar, puede disfrutar de todo. Muy lindo, muy lindo. Excelente. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. La repetuchis. La repetuchis, Karina, por supuesto. Gracias, Andrea, Karina. Y en este momento tenemos un cortito sobre Mirela Cheza. Vamos a saber un poquito cómo le fue hace unos días y cómo esperamos le vaya el día de hoy. No, espere un ratito. ¿Qué, qué, qué? Por favor. ¿Qué, qué, qué? Usted está, se me están dándole manivela. ¿Qué? Oigan, como todos saben, Mirela Cheza está en Chile representándonos en Viña del Mar en la competencia internacional. Ella ya ganó la primera etapa, que fue el día miércoles. Tuvo el mayor puntaje. Hoy tiene su segunda presentación, así que todos los ecuatorianos, como lo dijimos, van a hacer fuerza por ella y nos mandó un saludito. Así que escuchemos este saludito y más adelante también vamos a ver imágenes de lo que fue la primera presentación de Mirela Cheza. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. ¿Qué tal familia de Ecuador y Café TV? Soy Mirela Cheza saliendo ya para la prueba de sonido de lo que será nuestra presentación para esta noche. Realmente contenta, muy ansiosa de regresar al escenario, de poder alzar la bandera de nuestro Ecuador y de seguir llevando nuestra corriente. Les mando un beso y un abrazo gigantesco. Muchísimas bendiciones y nuevamente agradecerle a todo el país por estar activado a través de las redes sociales. La noche se puso cool, la fiesta ya se... Sé que a veces discutimos sin razón que el tiempo es enemigo del amor pero el nuestro es intocable Ves que cuando hablamos desde el corazón matamos al orgullo y al rencor nuestro amor es todo un arte Ven, solo en tu cuerpo puedo descansar Sigue siendo magia Sigue siendo magia Cada vez que rozo tu cintura Solo magia Cuando viajamos juntos por la luna Yo quiero amarte así Tenerte aquí por siempre Aún cuando me miras Sé que eres tú Contigo quiero ver el cielo azul Nuestra esencia sigue intacta Ven, solo en tu cuerpo Ven, solo en tu cuerpo quiero descansar Sigue siendo magia Sigue siendo magia Cada vez que rozo tu cintura Solo magia Cuando viajamos juntos por la luna Cuando viajamos juntos por la luna Me muero de amor por ti Tu magia vive en mí Qué suerte Qué suerte también sentir Que mi alma vive en ti Que todo mi universo brilla Por el encanto que me da Tu amor Magia Magia Solo magia Solo magia Magia Sigue siendo magia Sigue siendo magia Magia Cada vez que rozo tu cintura Solo magia Cuando viajamos juntos por la luna Cuando viajamos juntos por la luna Yo quiero amarte así Tenerte aquí por siempre Me muero de amor por ti Tu magia vive en mí Qué suerte Sigue siendo magia Magia Ay, 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 señores Magia es lo que hay esta mañana aquí en Café TV Daniel Baez esta mañana aquí con nosotros Gracias, compadre Amigo de casa Déjame decirte que te queremos muchísimo acá Toda la gente que hace Café TV Mira el público ahí presente Igualmente, igualmente Siempre es un gusto visitarlos Siempre es un gusto venir Porque además la pasamos súper bien aquí Entre las cámaras En escenario, etc. Y realmente, bueno, felicitarlos Por esta nueva temporada Gracias, nueva casa Nuevo espacio, nuevos colores Habíamos querido venir a cantar magia Y pues nos dijeron Aguantémonos a la nueva temporada Y ahí sí le ponemos Ese toque romántico Así que contentos de estar aquí Gracias por la invitación Que ver, Daniel Magia es tu último sencillo también Que está sonando durisísimo En las radios de todo el Ecuador También hablemos un poquito, Daniel Bueno, las fans La gente que está en casa Y te siguen a las redes sociales A preguntar y a decir Bueno, Paez, estamos en México ¿Qué está haciendo Daniel Paez en México? ¿Qué hace en Ecuador? ¿Qué viene de Daniel Paez? ¿Qué sorpresitas estás preparando? Bueno, ya oficialmente terminamos del disco El disco se va a llamar Magia Precisamente lleva el título de esta canción El álbum completo El disco sale para abril El disco completo Vamos a tener una gira todo marzo Presentando la nueva canción Que va a venir Que es una canción de celebración Por mis 10 años de carrera ¿Dejas lo romántico a un ladito? ¿O no dejas lo romántico a un ladito? Digamos que la canción Es de mucha fiesta Es de mucha celebración Creo que va por ese lado Ese tema Pero obviamente el disco Tiene más baladas Tiene canciones mucho más románticas también Magia es, digamos El clímax del romanticismo Que encontramos en el disco Un piano y voz Que se nos ocurrió Y que realmente Creo que funcionó muy bien Y ahora pues También estamos contentos Porque tendremos show en Quito Vayaquil y Cuenca Presentando este nuevo disco Y aprovechando Pues celebrar estos 10 años de carrera Así que ya en marzo Que lancemos el nuevo sencillo Conocerán los lugares Las fechas Y todo lo que vamos a estar haciendo Ya para posteriormente Irnos a México Con ese material De los 3 shows en vivo Y continuar allá Con la promoción y el trabajo Ya con el disco físico En mano completo Wow, espectacular Por cierto, felicitaciones 10 años de trabajo 10 años de carrera musical De Daniel Páez Pues tengo el gusto de conocerlo Desde la U Me acuerdo cuando Cantabas en los diferentes eventos De la U Pues mira hasta donde has llegado Y todavía tienes mucho camino Por correr Por triunfar Con tu tremendo talento Y tu voz Gracias Así que hermano Felicitaciones por todo lo que estás haciendo Y estaremos pendiente El video de magia Donde fue grabado Que también lo vimos Y usted puede visitar en YouTube El canal de Daniel Pues el video lo hicimos en Florida En West Palm Beach exactamente La actriz es ecuatoriana Es una amiga Que vive en México Claudia Y ella fue parte del video Como es gran amiga El video necesitaba esa magia también Entonces como nos casamos Y todo en el video Pues quisimos darle ese toque Así que estoy contento Porque el clip Creo que tocó mucho también Y gustó mucho Así que ahí está Para que lo puedan disfrutar completo Como decías en YouTube Solo ponen Daniel Páez Magia Y lo encuentran inmediatamente Buenísimo Hicimos querido ver un poquito Del video de magia De Daniel Páez Pero bueno Usted mejor vaya a su canal de YouTube Y encuentre todo También toda tu música Ahí está Espectacular Bueno Ella también es una reconocida modelo De acá de Ecuador Que también está radicada en México ¿No? Claudia Vaca Claudia Vaca Sí Está en México Somos grandes amigos Desde antes de irse Incluso Y realmente Fue súper lindo Contar con ella Porque como decía Somos amigos Desde hace mucho tiempo Y funciona muy bien Esa química Que teníamos Para que en el video funcione Pues transmitir eso a la gente ¿No? Una canción tan especial sobre todo Y sin duda lo transmites Aparte de visual Con la gran voz que tienes Daniel Muchas gracias Bueno Hablemos un poquito Y me enorgullece decirlo siempre Vienen nuevos talentos ecuatorianos Se está haciendo mejor el trabajo Vemos videos de exportación De mejor calidad Canciones de calidad Y la relación entre artistas También va mejorando ¿No? Y qué mejor Apoyar Mirela Cheza En Viña del Mar Por ejemplo Ahora representando al Ecuador Sí Yo mandé un tuit A Mirela La noche De su presentación Contentísimos Creo que es un show Realmente De calidad Su presentación intacta Impecable Ella no solo es una Es una gran cantante Sino también es músico Es una Es una gran artista Transmite mucho Sí Creo que es una de las artistas Más completas de Ecuador Y más que nada Tiene una originalidad Única Creo que su estilo Es incomparable Y me alegra mucho Realmente tener un representante De Ecuador En Viña Siempre va a ser algo Muy especial Y qué mejor Si es una gran amiga Y qué mejor Si tiene tanto talento Como ella Así que Le mandamos muchos éxitos Sabemos que tiene otra presentación También más Que va a tener Así que Fuerza Mire Oye Daniel Bueno Hay muchísimos premios A nivel mundial A nivel mundial Sobre cuestión música Pero todos los artistas Contemplan Viña del Mar El monstruo De la Quinta Vergara Sí Bueno yo creo que Más que nada Los compositores Los cantautores Y los intérpretes Tenemos siempre Esas ganas De ir a Viña Y obviamente Poder pararnos ahí A demostrar Nuestro talento Creo que más que cualquier cosa De la competencia Es el poder enfrentar A un público tan grande A un público tan exigente Y sobre todo Porque tienes un jurado Además que Son personalidades De la industria Muy importantes Creo que sí El sueño de muchos Sería en algún punto Pisar Viña del Mar Sea como participante Sea como artista invitado Sea como lo que sea Es un gran sueño Y creo que La Mire se lo merece Porque ha trabajado Muchísimos años Y obviamente Eso también Abre paso A otros artistas ecuatorianos Que puedan más adelante ir Así es Esperemos algún día Que estés ahí Yo sé que muy pronto Conseguirás grandes logros Pero para toda la gente Que se perdió Eso ¿Quiere gaviota? ¿Quiere gaviota? ¿Quiere gaviota de plata? ¿De bronce? ¿De qué quiere gaviota? Sí, cualquiera Yo soy Tranquilo ¿O qué quiere? No soy muy exigente Oigan Para toda la gente Que se perdió Hay un pedido A ver si puede cantar Un cachito de Me quedo contigo Pero con la banda También ¿Te quedas con? ¿Me quedo contigo? Vamos a hacer un tema más Porque tenemos Sí, sí, sí Vamos a cantarlo Este va a ser otro tema Ah, un adelantito O que era capela Sí, un adelantito Lo vamos a hacer A ver Me quedo con tus besos A los de alguien más Me quedo con tus caricias Pues no hay nada igual Me enredo entre tus dedos Para caminar Día a día por el mundo Donde vayas es mi rumbo No lo tienes que dudar Me quedo contigo Y se queda en el Café TV también Ay, ay, ay Oigan Nos perdimos Algunas personas Nos perdimos La presentación de Mirela Cheza El miércoles Donde tuvo su primera presentación Lo repito Ganó Hoy tiene la segunda Así que ¿Qué les parece Si vamos a revivir Un poquito De lo que fue Este momento importantísimo No solo para Mirela Sino para todo el Ecuador Para toda la industria Del país Así que Pupi Dale play Ella es considerada La madre del antipop Y tú sabes que Después de triunfar En diversos países De Latinoamérica Ella está aquí En este escenario En viña del mar Ella quiere luchar Por esa gaviota Preciada De plata Vamos a prepararnos Para decir el país Ecuador Título de la canción La corriente Canta Mirela Cheza Deja que te lleve La corriente Deja que te lleve La corriente Y que todo fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube De repente Cada momento En el ambiente La sangre se te pone caliente El control no lo tiene En tu mente Contra el corazón Es que se siente Deja que te lleve La corriente Deja que te lleve La corriente Deja que te lleve Deja que te lleve La corriente Deja que te lleve la marea, deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Y ahí estaba Mirela Cheza interpretando La Corriente, representando a Ecuador. Ahora el jurado vota en Viña del Mar. Y el promedio para Ecuador es, atención, ahí está, 6.0. Felicitaciones Mirela Cheza con tu canción La Corriente. Muchas gracias al jurado también y al público que aplaude. Muy bien, ya lo saben entonces, apoyar a Mirela Cheza, fantástica cantante ecuatoriana, que nos está haciendo quedar por lo alto. Y en Chile, complicado escenario, por cierto, que a algunos ecuatorianos no les ha podido ir tan bien. En realidad no es sencillo para nada. Bueno, ahora con Mirela lo logramos. Tenemos nuestra invitada del día, por quien estuvieron preguntando durante toda la semana. Tenemos llamadas, siempre, esperando la presenta de Laurita Montilla. Por favor, un aplauso para ella. Y venimos de gemelas fantásticas. Claro, de rojo pasillo. Jessica Velasco, otra diseñadora joven nuestra que nos hace estas maravillas. Vimos combinadísimas. Sí, señor. Perfecto. Laurita, vamos a leer. Sí, vamos a leer. Hoy queremos hablar de museos, galerías, cine. ¿Verdad? Así es. Casi todas las instituciones culturales tienen material. Hoy trajimos, a diferencia de libros, trajimos el Patrimonio Sonoro de los Chillos y de Tumbaco. Qué lindo. Es una belleza y esto es del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Y eso lo vamos a regalar, Laurita. Entonces queremos que... Ajá, vamos a dar los teléfonos. Recordemos, 3970-813, 3970-822, el contacto telefónico, miren, aquí está. O si quieren mandarnos también un mensajito por las redes sociales, hágalo porque ahora se va a llevar Patrimonio Sonoro de nuestros pueblos. Entre las otras cosas que tenemos. Esto es para que vean que cualquier institución que ustedes visiten, cualquier museo, cualquier galería, siempre hay que pasar a ver qué tienen publicado. Y a los que nos gusta leer o nos gustó esa exposición y eso que tienen publicado nos va a hacer leer más. Así es. Es un buen tip para incentivarnos. Y se puede leer escuchando buena música también, Laurita, ¿no? Hay gente que lo hace muy frecuentemente. Es además un tip y un gancho. Hay un programa que podemos bajar de internet para los libros digitales en donde le colocamos a cada uno de los capítulos o de las partes del libro que estamos leyendo, música, rayitas, videos, le podemos agregar estrellitas, nuestras notas y eso hace que el libro cobre una vida distinta. Y para los muchachos, para los adolescentes que les gusta más la tecnología y leer en la tecnología, siguen siendo ganchos para que lean. Esto también es del Instituto de Patrimonio, pero hay uno municipal y hay uno nacional. Allá. Este, mira, esta belleza es de... Es una guía de bienes culturales del Ecuador. Estamos ahora sintonizados con el arte y la cultura de nuestro país. Exacto. Fíjense lo que me pasó hoy antes de decirle lo que trajimos para niños. Váyanse preparando, vean los teléfonos para que puedan llamar. Esto es una maravilla. Tenemos ya una. De una vez, démosle paso. Alejandra Ponce se encuentra en la línea. ¿Cómo está? Bienvenida a Café TV, a nuestro segmento de lectura. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita Vanessa. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Yo les llamaba para ver si es que me puede ayudar con el libro infantil. Lo que pasa es que el otro programa, vimos con mi hijo y le gustó. Le gustó mucho, pero no pudimos alcanzar al jinete del dragón. Ah, muy bien. Entonces, se quedó muy triste y quería ver si me pueden ayudar con el libro infantil. ¿Cuántos añitos tiene su hijo? Mi hijo tiene ocho y está incursionando mucho en este mundo de la lectura y está muy feliz y contenta y quería yo ayudarle con eso. Por supuesto. Laurita, ¿qué tenemos ahí? Desde la portada ya me enamoré yo. Este libro es de nuestros patrocinantes de los libros El Fondo de Cultura Económica, que por cierto, hoy vamos a tener América es Poesía. Y les voy a dar la fecha después de todo el recorrido de poesía por todo el continente. Perfecto. Con violín. Este libro es muy particular porque es de los que llama libros álbumes. Como el patio de mi casa. Exacto. Porque este libro tú vas completando en las imágenes lo que te va diciendo. Entonces, es poco texto para un niño que se está iniciando, es verdaderamente fantástico y miren la calidad de las ilustraciones. Es una lectura interactiva entonces. Sí. Ellos van a ir completando y haciendo los juegos que les van pidiendo aquí. Y lo que más me gusta de este libro es el contenido. Porque es un libro que habla para los que tienen bebés, para los que tienen hijos preciosos. Voy a llamar, voy a llamar, voy a llamar. Ya mismo. De que el proceso es importante, no solo lo que tú logras cuando haces algo. Claro. Entonces, no es graduarme en la universidad, no es casarme, no es comprar el apartamento, sino cómo hago todo eso. En un mundo que se ha vuelto hasta corrupto, sí es importante el proceso. Este, cuando llegas al parque te das cuenta de que las aventuras fueron toda la ida al parque también. No es que es un proceso desagradable llegar al parque, sino que eso forma parte de la vida. La metáfora es que forma parte de la vida todo, cada instante que nosotros vivimos. Es parte de la vida. Por eso hay que vivirlo de manera sublime, elevada, con comprensión del mundo, tejiendo la red. No solamente porque voy a ir a un sitio o voy a lograr algo. ¿Cómo hago para lograr eso? ¿Qué te parece este libro que te vamos a regalar? Sí, está muy interesante. Muchísimas gracias. Perfecto. Me gusta mucho para ayudarle a mi hijo. Perfecto. Bueno, ahora por interno te dicen dónde vienes a retirarlo para que te lo lleves y de pronto lo puedes leer con tu hijita esta próxima semana. Pero tenemos otra llamada. Vamos a ver quién está en la línea. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Laura Mallorca. Estoy interesada, por favor. Si me pudieran dar el libro de Cultura de los Chillos. ¡Qué lindo! Sí, perfecto, Laurita. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Es el Patrimonio Sonoro de los Chillos. ¡Qué lindo! Va a disfrutarlo muchísimo. Nosotros lo escuchamos completo. Es un material hecho con una investigación muy sólida, de mucha calidad, de mucha altura. Y va a ser para todas las generaciones. Entonces, esas cosas que uno va a guardar para tener para siempre en su casa. Laura, ¿usted vive en Los Chillos? Yo vivo en el sur de Quito, pero yo tuve mi matrimonio allá en Los Chillos. Pero yo siempre voy a los feriados, ¿no? Y a mí me interesa saber de la cultura y comunicarme, porque tengo visitas, así. Y eso es muy importante, hacer turismo, conociendo la cultura. Y más que todo, como dice Laurita la tocaya, con altura, con calidad, la investigación. Eso es lo más importante. Cuéntenos, para la gente que se encuentra viéndonos, que está escuchando Café TV, ¿qué atractivos turísticos hay en el Valle de los Chillos, aquí en la capital? Lo principal, pues, es la avenida de los volcanes, ¿no? Y, pues, alrededor también de Lilaló, especialmente, se han hecho los bañeros, que son de agua cálida natural. Y todo se tiene conocimiento aquí, tenemos esa oficina del sur de Quito, siempre hay mucha gente. Vamos allá a los bañeros, a los parques, en los museos. Yo no estoy muy enterada sobre otros tipos de cultura que están, por eso es mi interés. Perfecto, Laurita, entonces, este Patrimonio Sonoro de los Chillos es para usted. Muchísimas gracias por llamarnos. Ya nos dio la recomendación, balnearios municipales, el Tingo y la Merced, siempre están con un montón de gente, pero son lindísimos. El agua es calentita. Paseo para fin de semana. Tenemos otro para niños, por si acaso nos llama. Recordamos los teléfonos. 3-9-70-813, 3-9-70-822, están habilitadas las líneas todavía, Laurita. Y les voy a contar algo que me ocurrió hoy cuando venía. El señor conductor del taxi me preguntó muchas veces la calle a donde teníamos que llegar, el edificio Medios Públicos, y a mí me extrañó, qué raro. Y le digo, ¿qué le pasa? Entonces me dice, bueno, en diciembre murió mi hijo, murió mi hermana, murió mi cuñada. En menos de dos meses murieron cuatro personas de mi familia. Yo estoy realmente contra el suelo, no me puedo concentrar. Y me dijo, usted me puede regalar uno, ve nuestro... Le conocí, es que usted es más famosa que... Que todos aquí. Y me dice, por favor, usted me puede regalar un libro, porque eso me consuela. Es de una conmoción realmente. Entonces, por supuesto, saqué dos de los libros que traía hoy y se los regalé al señor. Y vamos a hacer otras cosas en terapia y todo. Pero algo que quise rescatar para traer aquí era que los libros sirven para muchas cosas. Y entre ellas nos sirven de consuelo en los momentos difíciles que nosotros podemos pasar. Y bueno, perder un hijo no tiene consuelo, pero nos puede ayudar en... Es una cosa, ¿no? Como una forma de hacer terapia. Tenemos en la línea telefónica a Yesenia. Ella nos llama desde el otro lado, desde el Valle de Tumbaco. ¿Cómo está, Yesenia? Ah, está cerquita. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos. Bien. ¿Quiere participar por el libro de la reseña sonora de Tumbaco? Mira, tenemos de un lado y del otro, para los chillos y para Tumbaco. Aquí está. Perfecto, felicitaciones. Y usted también, ¿usted vive en Tumbaco? Sí. Mañana puede ir a los cuentos que vamos a tener en el Parque de Cumbayá. El domingo. Ay, se me olvida que mañana no es domingo. Gracias, Cris. A las 4 de la tarde vamos a contar cuentos con todo el grupito que estamos formando. Si alguien quiere pertenecer, solo llámenlo y que pertenezca al grupo. Ensayamos todos los domingos de 11 a 1. Y luego, el último domingo de mes, contamos para niños, para estimular la lectura, nos aliamos con picnic de palabras, colocamos libros en el césped y los niños se sientan allí con mamá que pase o mamá con niño o quien sea, a leerle y a disfrutar de la lectura y ese incentivo que es nuestro deber ser. Yesenia, ¿qué te parece este plan para el fin de semana? Domingo de lectura de cuentos en el Parque de Cumbayá. Excelente. Yo quisiera ir en el Parque Central de Cumbayá, ¿va a ser? En el Parque Central, siempre los últimos domingos de mes, por si acaso no puedes mañana, el pasado mañana, el otro. Sí, ahí estaré a las 4 de la tarde en el Parque Central de Cumbayá. Yesenia, ya nos vendieron los atractivos turísticos de Los Chillos, cuéntanos qué puede conocer la persona que está interesada en irse al Valle de Tumbaco. En el Valle de Tumbaco podemos disfrutar de lo que es el Cañón del Chiche, si es que van encicliando por el Chaquiñán y se quedan un rato en el Cañón del Chiche, o la vista desde la cruz del Hilaló, que es espectacular, caminar o ciclear igual para el lado del, como que van a Puebo, para Cumbayá mismo, pero todo por el Chaquiñán, viendo la naturaleza y todo. Y la gastronomía, deliciosa. Además del jardín de mi casa, se va caminando hasta Tumbaco, por el Chaquiñán, que es la ciclovía. Y no solamente eso, ahí existe un sitio que se llama El Domo, mañana tienen un concierto de jazz y tango. ¡Qué linda combinación! Además, El Domo es una construcción que está frente al Colegio Pachamama, ahí en Tumbaco. Tiene una, por eso se llama El Domo, un domo que es una cúpula transparente y están los artistas a la luz de la luna, de las estrellas. No hace frío porque tienen el domo y se los recomiendo mañana que va a haber este concierto. Jazz y tango. Jazz y tango. Perfecto, Yesenia, entonces un abrazo, te llevas el Patrimonio Sonoro del Valle de Tumbaco y con esto nosotros cerramos. A todas esas llamadas telefónicas que se quedaron en espera, usted sepa que todos los viernes en nuestro segmento vamos a leer, y ya no solo leer, vamos a escuchar música, vamos a ver pintura, porque ahora pues estas artes están combinadas intrínsecamente. Exacto. Gracias, que los libros nos acompañen siempre. Sí, me llaman, me mandan un mensaje, ¿qué libro recomendamos para un niño en este caso? Ignacio está cumpliendo, otra vez un saludo al Ignacio, está cumpliendo seis meses el día de hoy. ¿Qué se le puede ya leer a él o qué le podemos ir enseñando? Una recomendación. Se le puede leer de todo, se le puede leer Don Quijote, no importa, lo que la mamá quiera leer. En voz alta, en un lindo tomo. En voz alta siempre, porque le va a dar el ritmo, el sentido de vida, el sentido de comunidad cuando oye los matices. ¿Qué se le puede enseñar? Todo, todo, todo. ¿Qué se puede leer junto? Se puede leer todo lo que tú quieras y todo lo que ella quiera. Si ella quiere leer un libro para la mamá, porque no tiene tiempo, porque está todo el tiempo... Ya sabemos, ella se lee sus consejos para mamá y le va explicando a él, mira, aquí dice cómo cambiarte el pañal sin necesidad de tal cosa en un sitio rápido. Ahora hay los clásicos también muy didácticos para los niños. A mí me encantó la Iliada y la Odisea del plan lector. Esa es una maravilla. Fantástico. Y esa es una forma también de involucrarles a los niños con la historia. Hay una librería que se llama El Búho, que también nos está donando libros. Ellos tienen esa, la Odisea y la Iliada, que se regaló en la feria del libro. Ellos lo tienen ahí para regalar. Así que vaya, niña y al magro. Y allí lo piden y se los van a regalar. Vayan a por ese libro, es espectacular. Gracias, Laurita. De nada, nos acompañen siempre. Sigues tú, Artur. Claro que sí, si ponemos algo de música, por favor. A ver, ¿qué pasa? Viernes 12 y 20 de la tarde. Nosotros nos vamos a una pausa. Venimos ya con algunos reportajes más, entre otros. Les vamos a contar cuál es el pincho, quizás, más rico de la capital. Ya es hora de ir comiendo, ir preparando algo de comer. ¿Qué le parece hacer un pinchito ahí en la casa? O el fin de semana ir a comer con su familia o con sus amigos. Bueno, le vamos a dar una opción después de la pausa. Venimos ya, son las 12 y 20 en punto. A ver, ¿qué pasó con esa energía de viernes? 12 y 21, ya buenas tardes. ¿Qué van a preparar en casa para este almuercito? Ya pensando en qué cocinar, nosotros también ya pensando en qué vamos a almorzar en pocos minutos, porque ya la pancita como que a esta hora... Arturito, hay que invitarle, va a ser su cumpleaños en dos días. Fuimos claros con el señor Arturito, que nos tiene que esperar el fin de mes, por favor. Porque ayer hablamos de la plata de bolsillo. Y vea. Y somos una de las personas que no tiene... 45 centavitos ha habido en el bolsillo. Sí, existe algo de 45 centavos, Arturo. Para el bonais. ¡Eh, un bonais! Un heladito. Bueno, algo se tiene que hacer el día de hoy con Arturito, por supuesto, con cariño. Con cariño. Ah, esa es buena. Alguien nos puede prestar una tarjetazo y nos vamos a comer. Miento, estoy a dieta, no puedo comer, así que pilas, yo traje mi propio almuerzo. Oigan, hablando de comida, Amelina Espinosa se fue a grabar un reportaje medio novedoso, un pincho de 75 centímetros. ¿Te lo imaginas? Me lo imagino, pero creo que no podría comer algo de ese tamaño, creo que es demasiado. Pero es que no se mete todo de uno, pues va comiendo poquito a poquito. Por supuesto. Además, no como carne, hombre de Dios, así que se me complica bastante el asunto. No, no, no soy vegana, soy solamente vegetariana. Ah, es cierto, vegetariana. Sí, sí, efectivamente. Pero también existen en este mismo lugar pinchos de langostinos, por ejemplo. Así que esta nota va a ser bastante interesante. Oigan, se trata nada más y nada menos que de la señora Eddie Paraso, ¿sí? Eddie Paraso, oriunda de Esmeralda, propietaria de un local que se llama Skiwers. Así se llama Skiwers, donde hacen pinchos de 75 centímetros de camarón, de pollo, de langostino, de pulpo, de pescado, hasta de camarón. De pulpo, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? ¡Qué rico! Vamos a ver eso. Así se reporta. Todos hemos probado los tradicionales pinchos, chuzos o llamados también brochetas. Pero, ¿se imagina usted un pincho de 75 centímetros? Sí, un original y exquisito pincho de este tamaño. Es el que prepara la esmeraldeña Eddie Paraso, quien vive en la capital ecuatoriana hace 36 años. El proyecto nació con mi hija en el 2015. Estuvo funcionando todo el 2016 hasta octubre del 2016. Y ahí se cerró y yo lo reabrí ahora en diciembre. Mi hija vive en Luxemburgo, entonces el proyecto era de ella. Ella fue la de la idea. Ella me dijo, mami, tú te haces cargo, tú eres la que sabes, tú eres la que vas a preparar y tú te quedas. Eddie nos afirma que allí ofrecen un producto diferente y, por supuesto, con un toque esmeraldeño. Lo más importante es que cocinamos con chillangua. La chillangua es el culantro, pero es culantro cimarrón. Entonces, en la costa, en Esmeralda, todo lo que es Guayaquil, Esmeralda, San Lorenzo. Ahora les invito a la cocina para que vengan y vean cómo voy a preparar. Vamos a hacer un pincho de concha, un pincho de pulpo y langostino puede ser. Y bueno, ahí vemos qué más preparamos. Entonces, les invito a que pasen a la cocina. Vamos a encontrar ahora que vamos a tener un pincho de concha, que generalmente no hay. Tenemos el pincho de concha, tenemos pinchos de langostinos, tenemos el pincho loco, que es camarón, pescado, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res. Y tenemos con huevo de codorniz. Entonces, sí hay una diferencia de los productos. Los precios van desde 3 dólares con 50 centavos, hasta el más caro, que cuesta 14 dólares con 99 centavos. Pero este alcanza para unas 3 personas. Servimos los pinchos con, puede ser yuca o papas fritas. Y generalmente lo que más sale es la papa cocinada, con papa cocinada. Los horarios de atención son de 11 de la mañana a 10 de la noche. De martes a sábado. Y los domingos, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Skewer es brochetas en inglés o pinchos. Entonces, la idea es también cambiar el nombre, de que no sea el nombre común, que siempre vemos por ahí, que los pinchos de por aquí y todo eso. Entonces, es darle una idea diferente. Así que no te pierdas de probar estos pinchos del tamaño de tu hambre. Pasará, ya pasará. Estamos toditos así en gajo, como dijo nuestro productor. Ahí se meten toditos, toditos. Yo estoy comparado al artista. ¿Ve a ver cómo se para padre? Claro que entramos. Por si acaso. Y sobre espacio. Oye, ¿qué gana ese pincho, viste? ¡Qué becha de pincho! ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Dios mío, ustedes deberían ver los ojos que tiene Daniel Paez. Yo pensaba que podían ser pupilentes. Cuando vi los pinchos, cuando vi los pinchos, se me pusieron así brillosos. Claro, se le dio la sola pupila cuando vio los pinchos. El pupi vende, ha sabido vender lentes. Claro, el pupi también vende lentes de contacto para los que quieran. El señor Paez hoy viene con unos ojos verdes. No sabía que existía esa palabra. Oiga, tenemos un saludito más. Vamos a repetirlo en realidad para que vean qué es lo que nos dice Mirela desde allá, desde Chile, para que le acompañemos de esta noche, por supuesto. Le mandamos las mejores energías y muchísimos mensajes a través de sus redes sociales. ¿Qué dice Mirela? ¿Qué tal familia de Ecuador y Café TV? Soy Mirela Cheza saliendo ya para la prueba de sonido de lo que será nuestra presentación para esta noche. Realmente contenta, muy ansiosa de regresar al escenario, de poder alzar la bandera de nuestro Ecuador y de seguir llevando nuestra corriente. Les mando un beso y un abrazo gigantesco. Muchísimas bendiciones y nuevamente agradecerle a todo el país por estar activado a través de las redes sociales. Gracias, la mejor vibra. Excelente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Son ya las 12 y 27 de la tarde, listos para almorzar. Nosotros también listos para despedirnos, pero no sin antes presentarles una canción más de Daniel. Nosotros, por supuesto, ya nos despedimos. Oiga, no dijimos la hora, no dijimos la hora. A partir de las 11 de la noche, más o menos en TNT o HTV, Mirela Cheza va a estar presentándose. Un poquito antes, un poquito antes. Entre las 10 y media y 11 de la noche. Si se mueve, más bien póngase ahí, el HTV va a poder verle. Nosotros, como les decíamos, un momento nos despedimos. Perfecto, nos vamos con... Me quedo contigo. Así es. Hasta mañana. Chau, chau. Feliz lunes. Feliz lunes de semana, señores. Chau, chau, chau. Chau, chau. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver, temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo en tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos, para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar, sin temor, toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo en tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos, para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Nuestro amor renace, con cada madrugada. Soy yo fuerte y no te miento. Yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo en tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos, para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo, me quedo contigo, me quedo contigo.